muy buenos días a todos feliz viernes viernes 21 de agosto les habla albert misdraji les hablo desde mi paraíso tropical y realmente se convirtió en un infierno tropical hace un par de días nos pegó el huracán genevive aquí en los cabos una madrina total una partida de madre pero lo que aprendemos es que ni el coronavirus ni los huracanes nos pueden matar a zambudio y a mí a quien les saludo mi querido vic como cómo estás esta mañana hola beto bien gracias ya mejor ya sobreviviste la plaga ya 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 es por el trámite nada más muy bien me da mucho gusto que te encuentres con vida los espíritus malignos vinieron a atacarnos aquí a los cabos ayer en la noche y nos trajeron un huracán bien perro bien cerca y puta madre y muchas groserías si estuvo duro mano se metió el agua al depa por todas partes en la recámara de los niños por la ventana como si estuviera abierta en la sala en la recámara por abajo de los canceles como si estuviéramos en el mar durísimo durísimo no dormimos toda la noche sacando agua exprimiendo toallas no siento las manos bien pero todos estamos bien creo que no hay daños mayores en la ciudad y tengo que aceptar que la comunidad aquí en los cabos está bien bien organizada es sales a la calle y luego luego están ya limpiando las calles arreglando las cosas levantando las palmeras se ve que tienen una muy buena organización aquí en baja california sur les quiero dar un gran aplauso y pues acá estamos aquí sin huracán y sin cobit más bien no dice ahí leonardo reyes que ya es sobreviviente de cobit con él y ya en mi querido leo a mí también me gustaría ya tener la inmunidad oiga pues esta mañana como les prometimos les vamos a platicar más bien les vamos a enseñar cómo hacer updates en sus sistemas qué herramientas tenemos para hacerlos y si víctor no echa mucho choro y nos deja tantito tiempo al final vamos a platicar un poquito de niño que se puede hacer con él algunos trucos y algunos vídeos para que se enamoren un poquito más del hermosísimo control remoto pero antes pero antes vamos a mandar unos chiles aquí les a alguien y le voy a pedir al que me conteste al que me conteste cómo se conecta un control remoto nio a una red wifi le vamos a regalar unos chilaquiles ahí les va el control remoto nino ya está conectado una wifi y lo quieren cambiar de red cómo se hace eso me da ganas de darle un pambazo ya está conectado celso ya está conectado pero lo queremos cambiar de red cómo se hace iniciar los pasos exacto a los pasos les va cómo se se pone el control remoto en modo de setup cómo entramos al menú de setup del control remoto cómo regresas a settings es la pregunta cómo regresamos a settings con él en el control remoto de nio acuérdense que el control remoto nio no necesita instalación profesional ustedes se lo pueden mandar por paquetería se lo pueden ir a dejar a su cliente o su cliente lo puede recoger en su oficina o en su showroom y ellos mismos los lo pueden meter al sistema no es necesario que ustedes como dealers se lo activen ellos solitos pueden hacer la configuración en el control y conectarlo a su sistema y puede funcionar muy bien ahora lo que estoy preguntando es cómo entrar a los settings del control remoto o cómo reiniciarlo una vez que ya ha estado funcionando y aparentemente nadie me va a saber conectar muy bien ya se perdieron los chilaquiles se perdieron los chilaquiles tú sabes cómo vick si te ganas unos chilaquiles tú también estás seguro hay casi mauricio carrillo le diste cerca mauricio carrillo dice botón de power y ok como evidentemente nadie va a saber se las vamos a soplar pero me gustaría que vick no antes te iba a decir pero bueno ya hay que presionar el botón de power y el botón de back no apagan el control y cuando se está encendiendo presión en el botón de back lo dejan presionado no con eso ingresan al menos quieres apagar el control encender el control y tan pronto vea el logotipo de control por de control ford mantenga presionado el botón de atrás hasta que vea la pantalla efe tú es el botón de banco es tan pronto entienda o el logotipo aparezca bueno ahí está una pregunta que nos habían hecho para los que necesiten regresar al al menos pero bueno no hay chilaquiles para nadie se van a la goma entonces con eso podemos seguir y ahorita si quieres regalamos unas donas para el postre porque la merienda se la perdieron aunque a ver quién está por aquí mi querido atahualpa buenos días como siempre el primero en saludar nueve cincuenta y seis de la mañana vean la puntualidad de este caballero muy bien quieres compartir tu pantalla mi querido zambudio si en eso estoy y de este el en lo que les voy a comentar y algunos no les va a gustar es de que a partir del 12 de octubre del año 2020 todo sistema que esté en la versión inferior a la 2.7 ya no se va a poder utilizar la aplicación móvil es algo que está hoy en día dentro del portal de soporte o de la base de conocimientos en el cual aquí nos indica que después del 12 de octubre del 2020 sistemas que se ejecuten en la versión o ese 2.7 1 y versiones anteriores perderán toda la conectividad debido a una actualización de seguridad entonces en ahorita les voy a compartir este les voy a compartir esto en el chat este es del 7 para abajo aunque sea la app vieja porque hay dos aplicaciones hay una vieja y hay una nueva la app vieja también ya va a dejar ya va a dejar de funcionar entonces les voy a compartir en el chat el link para que lo lean y ahorita este hay conseguido pausa pausa tranquilo pausa si tú tienes un sistema que está abajo de la versión 3 no lo puedes subir a la aplicación nueva o si si lo que recomienda es subirlo a la versión 2.9.1 cuando son los controladores de la generación hc para los controladores de la generación ea no tiene ningún problema porque la mayoría viene en la versión 2.7.2 pero espérame si alguien tiene un sistema 2.10 por ejemplo y está usando la versión vieja de la app la app original la primera que salió acuérdate acuérdate que había dos versiones de la de la versión anterior que era una aplicación en color blanco con logotipo rojo y cuando se actualizó la versión 2.10 existe la versión de en color rojo entonces la aplicación blanca la que funcionaban dispositivos de IOS de hasta la 12 creo este estaba disponible esa es esa es la aplicación que se va a eliminar ok pero esa es la aplicación que se va a eliminar la aplicación la segunda que también es roja esa va a seguir funcionando la OS2 ah ok o sea la OS2 va a seguir funcionando la OS3 va a seguir funcionando y la que se va a eliminar es la blanca la primerita que salió es correcto ok no espantes entonces sale esa mudión no es bueno que estés espantando a la gente no pero es importante que lo tomen en cuenta porque lo que recomienda aquí el el link bueno el documento es de que actualicen todos los sistemas hasta la versión 2.9.1 todavía lo puede soportar los HC250 el HC800 algunos HC1000 que todavía si llegan a existir o inclusive unos HC300 el HC300 se vea descontinuado en la versión 253 pero cuando se actualiza se puede actualizar como esclavo nada más ok y aquí es donde vamos a regalar los chilaquiles Leticia ponte atenta ¿cómo pueden saber ustedes qué controladores tienen en qué versión de sus clientes? una forma fácil de saber qué controladores son los que van a tener que actualizar ustedes para que no afecten a sus clientes ok Luis vas por ahí pero más específico exactamente mi querido Celso en el dashboard ya les hicimos un webinar en donde les mostramos la página de dealer.control4.com Luis tú te equivocaste Luis me puso la página de my.control4.com en esa página de my no tienes el dashboard el dashboard de clientes está en su usuario de dealer.control4.com el que no tenga su cuenta de dealer en dealer.control4.com me lo tiene que pedir a mí o a su vendedor y se los habilitamos y ya vimos el dashboard y cómo funciona ustedes pueden entrar al dashboard y hacer un filtro de qué clientes están en qué versión de software y cuáles de ellos están activos o sea que los sistemas se están conectando y están funcionando y les va a dar una lista de clientes y todos esos clientes van a ser un cliente potencial para que ustedes les hagan el upgrade con el pretexto de que su aplicación se va a morir entonces métanse por favor a su portal de dealer métanse a su dashboard y en su dashboard empiecen a jugar con los filtros y busquen todos los sistemas que estén abajo de la 2.7 ok y contacten a los dueños para actualizar sus sistemas Leticia me haces un favor de mandarle su desayuno al señor Celso por andar atento no sé si va a querer donas o chilaquiles mi querido Celso pero ahorita Leticia te va a hacer el favor ok pues muy bien esto es el tema y el dashboard úsenlo úsenlo no solo tienen que actualizar a los que están abajo de la 2.7 yo actualizaría a todos los que están abajo de la OS3 ok viene una una actualización a la OS3 el mismísimo Víctor Zambudio ya está haciendo el beta test y dice que tiene cosas bastante interesantes ok muy bien Zambudio por ahora sí entonces este es importante que lean el documento para que vean los aspectos importantes que mencionan que deben de hacer con la actualización y yo buscando entre los equipos encontré un HC250 que este este HC250 está en la versión 2.5.0 de hecho ahí Leticia me hizo favor de mi lugar enviarme un controlador en donde hago el beta test y posteriormente este ya lo restauré a la versión de fábrica original ahorita vamos a utilizar el wizard y les voy a mencionar algunos trucos que deben de saber para poder hacer las actualizaciones ya que muchas veces las actualizaciones que hacen ustedes quieren brincarse de una hasta tres versiones para que el sistema esté funcionando en la actual no es recomendable hacer estas actualizaciones tan escaladas porque en algunos casos por ejemplo como en el HC250 si yo lo quiero escalar a la versión 2.9.1 que va a pasar ahora para que para que cambie el certificado este me va a generar conflictos porque la memoria que tiene interna el controlador el HC250 no es suficiente para que pueda descargar el software y instalarlo en el en el sistema operativo del controlador entonces para las actualizaciones es importante escalarlas o sea de una en una y posteriormente este en algunos casos ya cuando se encuentra la versión no sé de la generación 2.7 2.8 2.9 pues simplemente ir brincando de de versión de este de una en una para así tomar algunas ventajas en cuanto a la programación ustedes han visto bueno los que llevan ya tiempo con nosotros que algunos este comandos el texto ha cambiado también me ha tocado ver de que algunos hacen respaldos de proyectos de hace 5 años de hace 6 años y lo que hacen ustedes prácticamente es copiar ese proyecto y no este cargan al nuevo controlador les va a generar muchos conflictos ya que los scripts o el texto como tal se modifica y en algunos casos por ejemplo cuando hacemos una programación que es este press button hoy en día en la nueva generación en la OS3 el texto como tal press ya no existe ahora se utiliza la parte de push entonces ese cambio de script o de texto nos genera muchos conflictos ya que si teníamos un controlador HZO50 funcionando con el comando de press ese proyecto lo guardamos y lo instalamos en un EA1 nos va a generar conflictos y lo que vamos a tener que hacer prácticamente es volver a programar lo que es el controlador y verificar que todos los comandos y la programación que hemos hecho estén funcionando esto también incluye en las escenas de iluminación este pero bueno existe un wizard que es la actualización de la migración del controlador de un controlador anterior a uno reciente y ese literalmente cuando estamos conectados en línea se encarga de cambiar esos textos para que pueda funcionar en la nueva versión del sistema operativo ahorita en el en el composer este y aquí tengo el 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 253 este aquí está aquí está la versión 2.5.3 en la cual vamos a vamos a trabajar ahorita posteriormente vamos a ir actualizando hasta llegar a la 3.0 cómo hacer esos cambios señores una actualización en vivo y en directo cómo cómo hacer esos cambios espérate un segundo tranquilo estás diciendo que ahorita en vivo vamos a hacer una actualización de las de la 2.5 hasta el infinito es correcto y eso este les voy a explicar qué es lo qué es este más bien los riesgos que pueden correr Beto porque muchas veces este durante el transcurso de la actualización pueden presentarse muchas fallas y algunas ha ocasionado y eso se lo se los comento en la que ustedes por por ende hacen la restauración o el restore factory del controlador y la mala fortuna que han tenido algunos es de que este literalmente eran rábano borran borran totalmente el equipo y lo echan a perder esa es una de las cuestiones que a mí me preocupa cuando ahorita le estoy compartiendo este link en donde nos indican perdón este para hacer el restore factory de los dispositivos y este me gustaría mucho que lo que lo leyeran que vieran realmente los pasos cómo es para restaurar un equipo ya que este esto les va a garantizar que puedan volver a actualizar el equipo y si no lo hacen de manera correcta corren el riesgo de que puedan echar a perder el equipo y lamentablemente no hay manera de cómo restaurar o reparar estos equipos eso pasa en la mayoría de los dispositivos en los cuales cuando actualizas o restauras te indica que por ningún motivo desconectes el equipo de la corriente porque si no literalmente vas a borrar el firmware original el de origen y posteriormente ya no vas a poder arrancar ya no vas a poder trabajar ni siquiera va a poder arrancar el propio controlador no hagan tonterías si no saben hacerlas hagan tonterías solo cuando sepan hacerlas y si no saben pregunten pregunten estamos aquí para ayudarlos San Budio les está compartiendo el link donde explica cómo hacer el factory reset de todos estos equipos métanse y leanlo antes de destruir o descomponer un aparato un equipo ok y me gustaría también platicarles cómo funcionaba antes el composer pro los que llevan rato ya con control force se acuerdan que para cada versión que salía del sistema operativo había que bajar un composer nuevo y entonces dependiendo del sistema que ibas a programar te tenías que meter a una aplicación diferente ahorita en la nueva versión ya no es eso la nueva versión te puede meter prácticamente a cualquier versión del sistema operativo para programarlo pero la pregunta es San Budio si tú quieres actualizar un sistema que está en la 2.5 o por ahí lo tienes que hacer desde la aplicación que era para 2.5 desde el composer pro 2.5 o lo puedes hacer desde el composer actual este no lo tienes que hacer desde la versión del controlador para poderlo actualizar posteriormente tienes que bajar el composer pro 2.5 es correcto el 2.7 el 2.6 el 2.8 para hacer las actualizaciones ya una vez llegando a la versión 2.10 ahí ya podemos hacer la migración a la versión 3.1.3 ok entonces de la 2.10 para abajo tienen que bajar el composer pro de dicha versión es correcto ok y a partir de la 2.10 ya pueden con el actual ¿tienen alguna duda? está un poquito confuso ¿tienen alguna duda? háganse presentes nadie tiene dudas muy bien ellos están saludando de Chile ¿me están saludando el Chile? ¿dónde no veo? no Ariel Lagos nos está saludando desde Chile ah mi querido Ariel ya desde Chile ¿cómo está mi querido Ariel? espero tengan un bonito día ahí en Chile entendí que me estaban saludando el Chile y volteé para los dos lados no había nadie ok este pues si quieres dale dale si alguien tiene duda de dónde bajar los composers pro anteriores nos nos pregunta y con gusto le mostraremos mostraremos entonces este yo literalmente por ahí en la chatarra conseguimos un HC250 este este no funciona el puerto HDMI pero si nos sirve para para hacer el el webinar bueno estamos en la versión 2.5.3 el controlador se encuentra en la versión 2.5.0 nos vamos a conectar ahorita voy a cargar literalmente un proyecto de hace 5 años en lo que se desarrolló un hotel este este hotel literalmente tenía un HC250 por habitación y bueno ¿qué hotel era? no seas chismos ¿vale? ¿qué hotel era? pasa el chismo el hotel el hotel estará que se encuentra en Hamburgo y ese se hicieron 62 habitaciones entonces este de hecho si vieron la casa de las flores por ahí son los encuentros que hacen en la serie de la casa de las flores ah o sea es tipo motel no es como motel motel boutique es para es como motel pero para la clase alta ándale o sea es como un este es como un motel Godin high class ándale un high class es correcto muy bien si se fijan Samudio abrió el composer 2.5.3 ese es el programa el software de su computadora aquí lo tenía la ventaja de hacer respaldos de todo ok aquí se cargó el audio espérame todos oyen bien porque hay gente quejándose que perdimos el audio y yo creo que lo que perdieron son las orejas ok Brandon no se escucha no necesito nada más que Brandon me escuche si Brandon me está oyendo tengo suficiente así que los demás se pueden ir a la goma muy bien gracias mi querido Brandon por tu confirmación ok en lo que en lo que está cargando el proyecto también para para lo que menciona el documento de la actualización que va a terminar para el para el 12 de de octubre en el 2018 en mayo salió un parche de seguridad que también deben de aplicar en los controladores que estén en la versión 2.9.1 este parche de seguridad y algunos les ha pasado que he tenido contacto con ustedes en los cuales restauran el controlador y este controlador literalmente se va a la versión de origen de fábrica en el cual va a la versión 2.8 2.9 y cuando ustedes intentan conectarse desaparecen ciertos errores aquí este es el parche de seguridad que se necesita en el cual nos indica que tenemos que hacer un parche de seguridad para el composer y para el controlador que este que ventajas nos va a dar este parche bueno la primera es a muchos les aparece este error que aparece a continuación cuando registran el proyecto bueno el el composer les genera este conflicto o cuando se intenten cuando intentan conectarse a un controlador y este no responde tienen ese conflicto de que como no tiene el parche el sistema detecta como amenaza es lo que comenta Control4 entonces para que ustedes se puedan conectar al controlador de manera local y no les genere estos conflictos tienen que aplicar estos dos parches de hecho igual vuelvo a compartir el link para los que tienen sistemas en la versión 2.9 para conectarse necesitan aplicar este parche este también me gustaría que que ahí levantaran la mano los que ya este guardaron el link en favoritos en el portal para ir subiendo poco a poco los demás links y puedan ir estar este estar los leyendo durante esta presentación ahí está ya está Atahualpa como siempre entonces este guarden el link ok ahorita si se dan cuenta yo cargue el proyecto en el controlador en el H250 y no me generó ningún conflicto ¿por qué? porque en ese tiempo no se necesitaba el parche pero es importante como menciona aquí el documento que tenemos que bajar el parche para el composer en este caso lo estoy bajando lo ejecutamos y literalmente lo que hace es una modificación en los composers para que habilite el certificado de seguridad y posteriormente yo ya pueda trabajar sin ningún problema si se dan cuenta el parche solamente aplica para las versiones anteriores para la 25 26 28 27 y 29 y aplicando el parche en el composer ahorita no aplico el del controlador hasta que lo actualice entonces aquí ya tenemos este controlador posteriormente hay que registrarlo en una cuenta para que este se identifique y aquí la actualización de este controlador me indica que bueno aparece un error en la parte de abajo en la cual me indica que para autorizar la actualización esto registrar en una cuenta o e identificarlo solamente agregué el proyecto pero no reidentifiqué el dispositivo ustedes saben pues hay que este identificarlo aunque tengo una plantilla un proyecto hay que volver a identificar el controlador para que este cambie la la MAC address en la programación mira el controlador ok ya está ya lo identificamos verificamos que esté en línea esto relativamente son puros pasos porque pues no lo estamos haciendo de manera digamos virtual no sabemos si está funcionando lo que nos interesa es que nos aparezca que esté en línea ya una vez que está corriendo el proceso posteriormente vamos a la actualización siempre la actualización se encuentra en el tools y en la parte de hasta abajo en update manager pueden hacer la actualización aquí nos indica que si se dan cuenta la versión en la que nos permite actualizar el controlador es hasta la versión 2.5.3 ustedes en algunos casos pueden actualizarlo desde este composer o poder abrir el composer 2.6 como les había mencionado no hay que escalar tan no hay que actualizar o escalar versiones porque genera conflictos en la actualización aquí lo que voy a hacer literalmente para actualizar un controlador que esté en la versión 2.5 es pasarla a la versión 2.6 para que posiblemente yo pueda ir actualizando poco a poco el controlador ya con el parche aplicado en el composer pues ya no tendré conflicto en conectarme al controlador entonces te gusta aplicar los parches según lo que entiendas me gusta parchar aquí ya me aplicó el error que puede que puede ocasionar este error que bueno que no está conectado el director vamos a ver las el 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 por qué no se puede conectar al director y como indica aquí que bueno puede ser que la hora del controlador no corresponda a la hora de la computadora lo que tienen que hacer es en su en su bueno en inicio en Windows buscar lo que es el system manager de la versión correspondiente al controlador y a mí me gusta siempre para las versiones anteriores aplicar el system manager 2.91 porque así identifica la pestaña de time para poder cambiar la hora del controlador entonces como aquí me indica bueno mi hora local son las 11.29 y aquí el propio controlador me indica que la hora que tiene configurada es las 10.29 entonces modificamos la opción ocupamos internet time server modificamos la hora le damos set y lo que va a hacer ahorita a ver si no no se reinicia el controlador este va a cambiar la hora y posteriormente yo ya me voy a poder conectar al controlador con la versión 2.6 vamos a ver si no si no me salió o si no se reinició creo que no si se reinició vamos a permitirle las redes públicas esto es importante me han llamado últimamente en la cual cuando quieren subir algunos archivos o o hacer un enlace hacia el controlador muchas veces en Windows ahora con las últimas actualizaciones el firewall de Windows no nos permite comunicarnos con el controlador como lo hacíamos antes ya en ajustes lo que tienen que hacer es apagar el Windows Defender para poder conectarse y si ustedes tienen no se ocupan su computadora como para para el trabajo para el composer o para oficina si es importante que deshabiliten y habiliten el Windows Defender para que les permita conectarse hacia el controlador todo bien alguna duda estos son los errores reales que les pueden salir ustedes por eso es importante que vean cómo los resuelve el mismísimo doctor Zambudio ok podría ser digo vale les digo que tomen nota y si les queda duda pueden volver a ver este video este webinar acuérdense que los grabamos los guardamos en YouTube control for en español métanse ahí y búsquenlos puede ser de que no me deja porque el controlador literal está en la versión 2.5.0 entonces lo que voy a hacer para que no me genere conflictos es actualizar a la versión que me indica en el composer para posteriormente poder brincar a la versión en 2.6 ahorita vamos a hacer esos trucos y voy a hacer un resumen y voy a hacer un resumen el controlador está en la 2.5.0 y cuando se metió a tratar de actualizarlo el sistema le dijo que lo suba a la 2.5.3 pero Zambudio se quiso brincar un paso y está tratando de actualizar desde la 2.6 entonces es posible que el sistema lo esté lo esté golpeando le esté dando de topes por la inmensa bobada que quiere hacer y entonces yo diría Zambudio que trates de subirlo de la 2.5.0 a la 2.5.3 y luego de la 2.5.3 a la 2.5.6 en orden como Dios creó las cosas ¿no? Exactamente déjeme conectar con esta cuenta para registrarlo fíjate que lo que no he hecho este es utilizar este nuevo navegador web para para identificar un controlador de versión anterior si no no, no, no lo he hecho a ver qué pasa a ver qué nos dice vamos a quitar este ok un error de web server ya ahí ya tenemos el primer conflicto señores el error o el certificado que ya no está disponible en el portal o en el servidor web de control for en estos casos y y por eso hice a propósito de que restaurar el controlador este hay una manera de actualizar el controlador sin utilizar el composer pro y ese es un truco que les va a ayudar a muchos de los que quieren actualizar estos controladores pero la desventaja que tienen es de que el proyecto en la versión en la que guardaron ya no les va a servir una vez que actualicen en el controlador acuérdense el de el de reinstalar las plantillas o el proyecto en el mismo controlador si este se modifica en algún parámetro o en algún texto o en la misma programación tienen que borrarlo y volverlo a programar aquí con este parche literalmente que ocasiona a que mi controlador ya no se pueda actualizar bueno en que pues ya no está disponible una de las cuestiones aquí ahorita este se las voy a se las voy a mostrar es este en el en el composer este ¿cómo se llama? por aquí lo tenía ok aquí está voy a ponerlo en inglés es este es una aplicación que se que se encarga de actualizar el controlador sin necesidad de utilizar el composer pero lo que hace literalmente borra el proyecto y ya una vez que el controlador lo tengan en la versión en la que corresponde hay que cargar el proyecto y visualizar esa es la cuestión de que si no hay alguna modificación y el controlador está funcionando o no está funcionando hay que ver todos los parámetros inclusive la actualización del driver la misma conexión o revisar todos los endpoints para que el driver pueda funcionar entonces no me permite ya actualizar el controlador ahorita les estoy compartiendo nuevamente este link de esta aplicación que se llama device image update versión 2 ustedes la descargan ejecutan la versión 2 yo por aquí ya la tengo esta versión lo que hace prácticamente es actualizar controladores y pantallas este para la función digamos no es una restauración de fábrica no es una restauración de fábrica sino lo que hace es una actualización del propio sistema operativo del controlador que es el firmware y ya una vez actualizado el firmware pues lo podemos escalar a las versiones recientes entonces bueno este ya les compartí el link voy a abrir lo que es la la misma aplicación ya la había ya la había este cerrado pero no pasa nada la volvemos a abrir y bueno es esta la aplicación C4 device image update versión 2 lo abrimos vamos a ver todos los controladores que están en línea y posteriormente nos vamos a conectar al que queremos actualizar aquí tenemos otra de las ventajas también que si es posible podemos brincar hasta la versión 2.9.1 pero ojo vamos a borrar el proyecto entonces este ustedes deben de determinar cuál es la mejor manera de actualizar su controlador si se los permite hacer a través del composer o hacerlo a través de la instalación de la imagen del mismo controlador otro truco por ahí pues bueno lo que puedo hacer yo ahorita es este conectarme al 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 EA1 que tenemos y el EA1 que tenemos agregamos el HC250 como esclavo y lo actualizamos a la última versión que se encuentra el EA1 si se dan cuenta yo ya me conecté aquí con la actualización de imagen del controlador y lo que me indica que ya puedo incluso brincar hasta la versión 3.1 3.1 2 3 la 3 perdón y bueno realmente el controlador a partir de la versión 3.0 que es el HC250 ya no va a funcionar de hecho en las actualizaciones nos indica cuando nos generan un reporte de actualización que dispositivos ya quedan descontinuados entonces yo puedo tomar el truco y decirle ok voy a actualizarlo a la versión 2.9.1 pero lo que voy a tener que hacer es modificar mi programación aquí en mi programación literalmente están los botones si se dan cuenta el texto ahorita ya es push it pero en muchos en algunas ocasiones se utilizaba el press creo que este proyecto ya lo había hecho reciente pero las versiones anteriores aquí donde dice el script nos indicaba que era cuando el botón 5 es preset o press ejecutar alguna de las acciones entonces lo que voy a sacrificar utilizando esta actualización es que voy a borrar totalmente la programación en el proyecto es importante que tengan un respaldo que este respaldo lo guarden en diferentes versiones cuando se pueda pero si no pues eso es lo que vamos a sacrificar entonces yo intentando aquí actualizarlo con el composer original pues relativamente no me da no me da privilegios de actualizarlo ya que la actualización no es posible pero ahí como muchos de ustedes me han hablado a veces no no es que no quiera responderles de manera tan técnica pero yo sé que reiniciando a veces el controlador esto es algo que hacen ustedes reiniciando el controlador que es lo que voy a hacer ahorita el HC250 desconectándolo y volviéndola a conectar de la corriente ya me permite registrar este controlador en la cuenta eso es en algunas circunstancias si no es así pues literalmente ya voy a optar por usar la actualización de imagen del controlador de aquí prácticamente pues pueden actualizar las pantallas T3 las Infinity Edge las de generación anterior los controladores los HC250 HC800 no para ser sincero no lo he hecho en los controladores HC300 ni 500 ni 1000 entonces pues esto ya es ahora sí que bajo su propio riesgo de hecho mencionarles que bueno estos productos desde el 2012 ya están descontinuados en cuestión a la venta en el hardware todavía se pudieron actualizar hasta la versión 2.5.3 o incluso en algunos funciona hasta la versión 2.9.1 entonces ahora estoy restaurando el controlador acuérdense que la parte de System Manager nos visualiza que los controladores estén conectados a la red para que podamos disponer de ellos y poder manipularlos aquí ya está ya está conectado voy a cerrar o reconectar mi Composer o el director ok me genera el mismo conflicto voy a ver si me permite registrar el dispositivo yo ya entré a mi cuenta de Customer y mi cuenta de Customer que la estoy buscando aquí está ya ocupé el código para poder registrar el sistema puede ser también que por el parche no me genere esa actualización pero este en en los comentarios háganme saber si les gustaría que yo hiciera la actualización desde el Composer o desde la imagen si se dan cuenta lo único que hice fue reiniciar el propio controlador desconectándolo de la corriente volviéndolo a conectar ya una vez este iniciado el sistema me conecto y actualizo y ya me permite registrar el equipo esos trucos realmente este es porque el el mismo sistema el mismo sistema en lo que establece los parámetros y los puertos de comunicación a veces no habilita todos entonces lo ideal es a veces desconectar y volver a conectar ahora si ya me va a permitir actualizarme a la versión 2.5.3 aquí lo generamos entre más falla esto entre más falla esto mejor porque así puedes seguir enseñando tus trucos muy bien señores como van los noto todos muy atentos mi querido Samudio los tienes embobados están derritiéndose por tus habilidades y no por nada eres el gurú del control en este país yo por yo pasé por todas este son trucos que incluso ándale tú pasaste por todas eso me da gusto eras un caballero de joven eras un caballero de pequeño entonces no te quiero elburier pero ya déjalo déjalo así déjalo así porque luego el webinar se va a tornar a podcast de este de Franco Escamilla o de este o de los estandoperos que andan ahí en internet entonces este más cabrón ándale este el la estos trucos realmente no aparecen en el sistema como saben en el en el portal perdón no aparecen en el portal porque estos antes no existía una base de conocimientos en control era muy difícil entender esa de la cuestión de cómo hacer las actualizaciones entonces aquí actualizando si se dan cuenta la descarga fue rápida posteriormente va a actualizar a apagar los servicios del controlador y una vez que esté en la versión 2.5.3 ya podemos comenzar a hacer incluso la actualización por composer o a través de la imagen la de la imagen si es un truco muy muy bueno que actualiza cualquier controlador sin pasar por el composer pero borra totalmente el proyecto en lo que estamos actualizando el controlador a la versión 2.5.3 lo que vamos a hacer ahorita vamos a abrir la versión 2.10.2 de nuestro controlador de hecho ya no existe la versión 2.10 de nuestro controlador ya que la única descarga que me permitía aquí está aquí está la este las únicas descargas que yo ocupo o que instalo perdón en mi computadora pues son las últimas versiones de la versión del sistema por ejemplo vamos a System Manager y vemos que el EA1 está la versión 2.10.2 los controladores del 2016 en adelante que fue la generación EA estos controladores EA salió a partir de la versión 2.7.2 si no me equivoco o de la versión 2.8 entonces estos controladores de la generación EA que se encontraban en la versión 2.7 o 2.8 este todavía se pueden actualizar pero son los que se tienen que aplicar el parche en el controlador este parche en el controlador nos va a garantizar que instale el certificado de seguridad y una vez que esté instalado el certificado de seguridad ya nos permite conectarlos me preguntan Vic me preguntan si el proceso para actualizar los CA1 es igual no el CA1 ya corresponde al si es igual digo es lo mismo pero este este controlador literalmente es de la nueva generación entonces no tiene ningún conflicto si es igual puede ser por composer o puede ser por imagen de hecho ahorita entrando en esta parte de las actualizaciones muchas pantallas de la generación de la de la versión T3 perdón este tienen conflictos a veces en la comunicación con el intercom y lo que les indica en el portal cuando van a la función o a la base de conocimientos de control que restaures este el dispositivo el mejor truco para restaurarlo es este utilizando la instalación de la imagen lo que hace literalmente forza a la misma pantalla que borre la versión que tenía e instale la nueva versión con esta imagen y la misma pantalla ya puede funcionar sin ningún problema ha pasado muchas veces que para la función del audio video intercom se queda pasmada la pantalla y esto no es por la versión del sistema operativo sino es por el mismo firmware que tiene la pantalla entonces si es recomendable hacer esa actualización y bueno aquí estamos viendo el H50 actualizándose y si se dan cuenta la última opción que nos dice no desconectar de la energía ustedes si o yo hago o desconecto el dispositivo de la energía automáticamente el dispositivo queda inservible tengan mucho cuidado con esta parte siempre verifiquen que las actualizaciones lo comentaba he hecho cursos a través del webinar para ir adelantando las actualizaciones siempre háganlas a la primera hora del día nunca hagan una actualización cuando se van a retirar del proyecto ya que en ocasiones pueden existir varios conflictos se va la luz alguien desconecta el equipo o simplemente ya no hay internet para que se inicie el sistema operativo del controlador entonces hay que estar pendientes de lo que hace la actualización para así asegurarnos que la actualización se haga de manera correcta tampoco cierren su computadora y se vayan porque también muchas veces lo que agarran y dicen ah no cierro mi computadora que se actualice solito yo mañana regreso a trabajar normal si la computadora o el composer es la interfaz gráfica del controlador que quiere decir esto que es la el composer como tal me está notificando todas las funciones que está realizando el mismo controlador y como saben si yo cierro mi computadora pues simplemente el controlador y la computadora dejan de comunicarse como ya no hay interfaz gráfica pues ahí ya nos va a generar nos va a generar muchos conflictos entonces por favor las actualizaciones háganla a la primera hora en la primera hora de este laboral para que ustedes se sienten tomen un café este y vean que cambios hace esa actualización y así ustedes garantice que realmente si se actualizó el dispositivo me ha pasado con muchos integradores nuevos y viejos de lo que literalmente hacen eso cierran su computadora y se van y posteriormente pues quieren que el mismo controlador vuelva a responder si ustedes inclusive en la configuración de red ya no visualizan un controlador es porque ya literalmente se borró este controlador ya el la memoria este interna como tal quedó totalmente en blanco y como saben parezco disco rayado al ver también utilizar un modem de telmex no, yo no me parezco nada a mi ni me empiezas a decir tus cosas utilizar un modem de telmex modem de easy de total de cualquier modem tampoco va a garantizar a que se reconecte el equipo por eso es importante tener una red independiente y que este esté bien configurado ¿sale? porque muchos conflictos también y yo sé que en algunos casos se molestan que cuando les digo no, solamente reinicia el modem y vuelva a funcionar porque pues ese tipo de fallas ha pasado de que pues el modem ya como no encuentras a MAC address ya el perdón el direccionamiento del DHCP pues no asigna una IP al controlador y este entra en conflicto y ya no lo pueden visualizar entonces tengan tengan mucho cuidado con esa parte por favor entonces bueno como haciendo un resumen pues lo que hice literalmente para poder actualizar a la versión 2.5.3 agregue el proyecto identifique el controlador quise registrarlo en una cuenta para hacer la actualización no me dejó opté por usar la actualización de imagen no lo quise hacer así sino el truco es el que reinicie el controlador para que posteriormente les permita registrar el controlador en una cuenta y este ya puedan ustedes actualizarlo a través del Composer y como verán aquí ya está actualizado a la versión 2.5.3 podemos brincar de hecho esos trucos me los van a hacer en la pregunta déjenme cancelar esto ahorita porque no esté disponible el truco va a ser el siguiente ¿qué pasa si yo de la versión 2.5.3 me quiero ir a la versión 2.7.2 vamos a ver qué pasa si borramos el controlador o no y vamos a a ver los errores que genera cuando queremos brincarnos de una versión a otra sin pasar por las anteriores aquí ya empezó una de ellas que lo mismo me dice que bueno como el controlador ya literalmente es un poco viejito creo que la hora del controlador no está no está este en la misma a la computadora vamos a ver ok sigue siendo las 10.50 aquí en la ciudad de México son las 11.50 le damos set a ver ya configuramos otra vez la hora permitir siempre las redes públicas por favor o sea realmente en el composer no tiene que existir un cortafuegos o un muro de fuego porque la conexión tiene que ser directa sin pasar por puertos de seguridad y este aquí ya vamos a abrir otra vez la versión 2.72 para ver si nos permite brincarnos la versión 2.6 modificamos la hora del controlador seguimos con el mismo error entonces vamos a regresarnos a la versión 2.6 no creo que el controlador ya ya no quiere trabajar con las con las zonas de horario es que si lo reinicio yo creo que ya por la la pila que tiene el motherboard ya no permite retener la la hora del mismo controlador lo voy a dejar así si me permite dice que ya la cambió y a la próxima trata de no conseguir un controlador tan oxidado un controlador que esté semivivo antes antes de que arrancó y a cuanto a una restauración y una actualización ese es ese es algo que en lo que se van a encontrar señores hay proyectos de hace 5 6 7 años en los cuales tienen controladores hc250 y hc800 que en el en el ciclo de utilidad del producto pues hay una obsolescencia hay un desgaste este desgaste es provocado por el uso no por el controlador y pueden tener el riesgo y eso se lo tenemos que platicar Albert de que en alguna actualización ya no pueda iniciar el equipo y es porque electrónicamente ya tiene una un desgaste de los componentes y si estos componentes reciben una actualización o un reinicio incluso ha pasado en los reinicios pues simplemente el equipo se descompone y ya ya no tiene en algunos casos ya no se puede se puede reparar entonces tengan mucho cuidado en esa parte o más bien tómenlo en cuenta que cuando lo vayan a actualizar si este equipo ustedes nunca le han dado mantenimiento como tal y hacen una restauración o algún reinicio y ya no vuelve a iniciar es por el desgaste que tiene o el uso que tuvo este este dispositivo ha pasado es importante hablar hablar de una cosa que muchas veces sus clientes cuando les llamen ustedes para hacer las actualizaciones les van a decir oye pues es que mi sistema es nuevo tiene 4 años que lo instalé o 5 años que lo instalé ya se les echó a perder un controlador es lógico son equipos electrónicos y ustedes consideren que tan rápido camina la tecnología yo entiendo que los sistemas que vendemos instalamos deben durar años pero obviamente necesita hacerse con con actualizaciones y con soporte con updates con algunos ajustes para que sus sistemas sigan funcionando no quiere decir que van a tirar todo su sistema a la basura pero si quiere decir que de vez en cuando van a tener que cambiar un controlador o que actualizar su red no pregunten ustedes a sus clientes cuánto tiempo usan un celular o cuánto tiempo usan una computadora pues es lo mismo estamos trabajando con computadoras entonces un sistema que tiene 8 años de instalado y de repente falla pues es normal aunque esté instalado en una casa no quiere decir que si la casa va a durar 40 años el sistema va a funcionar va a funcionar durante 40 años y más porque conforme va pasando el tiempo lo que nosotros vamos requiriendo del sistema pues va creciendo empieza la velocidad de los internets la cantidad de streams toda la tecnología va aumentando y pues nuestro sistema tiene que ir de la mano entonces cuando sus clientes les reclamen o les pregunten que como puede ser háganle la comparativa de su celular y con eso creo que lo entiende bien dígale usted cuánto tiempo usa su celular antes de cambiarlo es lo mismo y el celular les cuesta tal vez dos o tres veces más de lo que les cuesta el controlador de su casa bueno depende que celular y que casa pero hay que estar actualizando los controladores y los sistemas hay que tener eso en cuenta para que funcionen bien lo bueno es que casi todos los periféricos o sea los todos los accesorios los dimmers las pantallas todo eso sigue funcionando bien con puras actualizaciones de software pero los controladores si hay que asegurarnos que sean semivigentes o vigentes y que estén actualizados al software adecuado ok ok perfecto buena buena analogía que con los teléfonos también se deben de actualizar los sistemas bueno aquí ya me recordaron por vía texto que me faltó hacer el parche precisamente en el controlador para que posiblemente a partir de la versión 2.6 o 7 yo pueda conectarme al dispositivo aunque la hora del controlador ya sea la correcta entonces lo que hice fue bajar el parche del mismo controlador y lo voy a ejecutar para que pueda yo instalar este parche de seguridad y poder conectarme al HC250 acuérdense esto siempre es permitir el acceso vale vamos a aplicar el parche en el controlador y bueno esto literalmente tarda hasta un minuto en ejecutarse y ya una vez que esté aplicado el parche pues ya podemos poder conectarnos con otras versiones del composer ahorita para no alargar mucho voy a ver si me deja hacer este truco ya no me acuerdo la verdad si puedo brincar a la 272 o a la 2 este a la 2 este 8 o 2 9 y si este controlador creo que es de la generación 2 porque había había hay controladores de HC de generación 1 y generación 2 este si me permite o soporta más bien las últimas versiones del composer entonces vamos a vamos a esperar a que se actualice y bueno como les mencionaba anteriormente este todos los controladores este vendidos a partir del 2016 de la versión EA pues se pueden actualizar hasta la 3.0 pero cuando ustedes hacen una restauración de fábrica de esos controladores se van a ir a las versiones 2.7 este 2.72 y lo que tienen que hacer literalmente es actualizarlos ahorita ya creo que ya se ejecutó el parche aquí ya está vamos a ver si me permite conectarme al 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 controlador con la versión 2.72 acuérdense el controlador está en la versión 2.5.3 y pues no si tiene mal la hora del controlador que podría hacer yo aquí que ya no me deja brincar la versión este tirarlo a la basura no es que es que es lo que cambia Albert entonces vamos a ver si por imagen este me deja me deja actualizarlo ese es otro de los trozos y mientras vas a explicar o quieres que que haga un comentario que pusieron en el chat a ver haz el comentario es el querido José dice debería existir una membresía o alguna especie de extensión de garantía para reemplazo de tecnología y es correcto mi querido José ustedes pueden hacer una póliza de mantenimiento la cual incluya tal vez el cambio de un controlador cada 3 o 4 años ¿no? entonces esas pólizas de soporte y de garantía ustedes las pueden hacer con sus clientes y en ese tipo de pólizas ustedes van a tener un ingreso mensual o un ingreso anual pueden cobrarle no sé mil dólares al año o dos mil dólares al año depende del tamaño del proyecto y entonces dentro de esa póliza ustedes le tienen que incluir un par de visitas de limpieza y de actualización al año y tal vez algún cambio de controlador cada 3 o 4 años tengan imaginación pero sí claro que los pueden hacer y recuérdales que que si puedes repetir la fecha de cuando va a tronar la el 12 de octubre en el día de la raza si no hay un sistema actualizado si no hay un sistema actualizado a la versión 2.7 en la 2.72 o 2.82 ya no va a funcionar de esos controladores ahora sí ya digamos que en cierto modo te obliga a hacer la actualización de hardware entonces si no lo quieren hacer y todavía tienen un hardware reciente pues actualícenlo por favor de hecho va a ocasionar conflictos si se los comento de una vez en la que muchos de ustedes va a querer conectarse de manera remota pero si no habían ido ustedes en uno o dos años a ver las condiciones en las que está el proyecto ojo no les voy a garantizar en el aspecto en el que la actualización la va a hacer de manera fluida tienen que ir al sitio esa es la cuestión que realmente se tienen que conectar de manera local y ver todas estas circunstancias que en las que estoy en las que estoy pasando y comentando en las que puede provocar que un sistema no responda entonces para versiones como la 5 la 6 tienen que ir al sitio para actualizarlas y asegurarse que esas actualizaciones se hagan la primera es el parche en el composer parche en el controlador y posteriormente hacer la actualización ya que remotamente ustedes van a entrar en conflicto porque no van a como se reinicia el controlador pues pierde la conexión y ustedes no se van a no van a poder verificar si realmente se actualizó o no el controlador entonces esas actualizaciones de versiones anteriores si las necesitan hacer en el sitio por eso a propósito lo que hice fue fue poner este controlador HC250 porque la mayoría de los proyectos en el dashboard pues aparece el HC250 o el HC800 ya para la para los controladores este el el HC este 1300 y 1500 pues estos ya literalmente están descontillados en algunos casos todavía hay proyectos que siguen trabajando eso es algo que que relativamente en algunos aspectos como como el mismo cliente este no requiere tantas actualizaciones o tantas funciones pues no necesita actualizar su sistema bueno déjenme ver si ya me me dejó ahí este me están recordando porque también esta parte del COVID hace que se me borre un poco la memoria me dijeron reinicia el controlador y vamos a ver si nos podemos conectar ya una vez con el parche aplicado hacia el controlador y efectivamente este si reiniciando el controlador nuevamente aplicando el parche ya nos deja conectarnos con la versión 2.7.2 y entonces pues prácticamente lo que vamos a ir haciendo paso a paso es este actualizarlo aquí ya me incluso ya me brinca hasta la versión 2.9.1 vamos a ejecutarla no pasa nada si este controlador ya no ya no funciona fue un milagro que que arrancara entonces este pues literalmente vamos a hacer la actualización hasta la versión 2.9.1 y ver que que conflicto nos genera en el 2011 más o menos 2010 más o menos salió un controlador salió la primera versión de controladores los HC250 y 800 pero venían con una memoria un ya sea una SD o con una memoria este de 8 gigas para los HC800 la primera versión de HC250 venía con una SD de 2 gigas en la cual este estos 2 gigas no eran suficientes para poder hacer la actualización de los controladores entonces este para los controladores versión 2 HC250 si se puede actualizar porque la memoria la ampliaron y cambiaron el SD a una memoria de 8 gigas ojo no quiero decir que con esto ustedes agran un controlador y le metan una memoria ya que lleva un software especial para poder hacer la ejecución del sistema operativo en el controlador o sea si ustedes tienen un controlador HC250 versión 1 y quieren actualizarlo a la última versión y este tiene una SD de 2 gigas no abren el controlador y la reemplacen porque no les va a funcionar tienen que había procesos anteriormente en el cual podías hacer una SD boteable que se ejecutara automáticamente en el controlador entonces creo que este es el caso de este controlador tiene una SD de 8 gigas me está permitiendo descargar la actualización vamos a ver si me permite hacer el salto a la última versión vale eso puede ocasionar que brinca rana brinca pero vamos a vamos a ver si lo pongan changuitos pongan changuitos vamos a rezarle al programa de hecho ese es el 250 que te gané en una apuesta hay que hacerlo comida para cocodrilos si ya ya ese es ya es uno de tantos equipos de hecho digo saben muy bien que han dado muchos proyectos este he estado en muchas instalaciones propias o de muchos integradores y lo que hacían muchos de ustedes y es algo que tengo que comentar es de que colocaban en ese tiempo un hc250 como director colocaban un io extender como puertos de comunicación y eso lo que ocasionaba era de que como metían un hc250 como director no tenían la capacidad de la actualización en el proyecto a que me refiero esto de que ustedes o o algunos integradores que ya no están con nosotros este lo que hacían era desraudar al cliente le cotizaban un hc800 pero el hc800 por el precio pues lo reemplazaban con un hc250 y con un io extender ahora tengan cuidado cuando hagan la actualización porque si en algunos en algunos de esos proyectos ustedes tienen un proyecto muy grande y hacen la actualización no la no la va no la va a realizar más bien el controlador va va a quedar este fuera por la por la capacidad y este y esto les va a generar muchos conflictos o sea relativamente si les va a generar problemas en los cuales pues algunos puertos algunos servicios van a dejar de funcionar para que cuando ya vean un hc250 que sea un controlador de un proyecto muy grande pues se reemplace al menos con mínimo con un ea3 sale para que no tengan esos conflictos y bueno si nos dejó este actualizar a la versión 2.9.1 en el cual pues ya tenemos esa ventaja de no estar pasando por versiones acuérdense de esto antes que nada hay que hacer respaldos el respaldo nos va a garantizar a que vamos a tener al menos el proyecto guardado que en algunos casos pues vamos a modificar algunas situaciones pero aquí si es importante que ustedes lo hagan si no tienen el respaldo relativamente pues el controlador no se echa a perder sino simplemente tienen que volver a hacer toda la toda la programación ahorita recordando esta parte de las actualizaciones aquí en el portal déjame cerrar todas estas ventanas que abrí varias en la semana que estuve dando el curso les recomiendo siempre hacer o más bien leer toda la documentación acerca de cada versión siempre que actualicemos o antes de actualizar hay que leer las notas de la actualización en la cual no se indica qué circunstancias va a solucionar y qué cambios va a hacer en esta versión es importante que lean el documento ya que esto nos va a garantizar a que si vamos a hacer o no la actualización pues ya dependemos de las funciones o o si de las funciones nuevas que va a realizar esto pasa en el aspecto de que si ahorita sus equipos están en la versión 3.0 no ocasionaría tanto conflicto pero si tienen equipos en la versión 2.10.6 aquí si es importante leerlos porque hacen algunas modificaciones en los en los en los controladores e inclusive en el en el Composer como ustedes saben es un buen momento para recordarles que tienen 15% de descuento en todos los equipos que compren para actualizar un sistema si ustedes quieren actualizar un controlador y quieren agregar un touchscreen o un NIO o lo que sea todo lo que compren adicional para un proyecto existente tiene 15% de descuento ese es el upgrade program es correcto y eso lo ve el vendedor no lo veo yo comentales que tienen que llenar el formulario correcto eso lo ven directo con su vendedor hay que llenar un formulario poner los datos del proyecto actual con las series los Mac ID porque la gente de Estados Unidos hace una revisión que si existe el proyecto y no sea un proyecto fantasma y luego revisan que se haya instalado y con eso nos dan el descuento y la verdad es buena promoción para la gente que tiene sistemas actuales y los va a ayudar a ustedes a vender sistemas de actualización mientras que en el chat mi querido Celso dice muchas gracias al webinar sin nombre por su almuerzo le hemos mandado unos tacos para que se desayune tacos con coca cola ya te la mandé la tienes en tu chat si quieres súbela para que todos vean lo generosos que somos regalando desayunos por millar millones y millones de desayunos que hemos regalado a la gente que necesita tacos y coca cola para desayunar provecho mi querido Celso o sea parece que no va a programar parece que va a entrar va a pegar tabiques con este desayuno muy bien provechito lo que no quiero es estar con él cuando entré al baño porque ahorita que vean la foto de los tacos se van a dar cuenta que es una bomba potente sin cebolla porque me pesa ahí está muy bien vean el manjar que se está dando a este hombre es una cosa violenta se lo compró Lady Tacos que ayer le tumbaron el puesto ahí en el zócalo exactamente con su coca cola la más engordativa la que más azúcar tiene me da mucho gusto mi querido Celso perfecto bueno estamos esperando que pues literalmente esto ya se está actualizando la versión 2.9.1 brincamos se podría decir que una dos tres tres versiones muy importantes del sistema operativo que por la versión del controlador si nos dejó actualizarla este controlador ahora sí que afortunadamente tuvo un SD de 8 gigas y nos soportó esta actualización entonces tengan cuidado para los que ya tienen tiempo con nosotras que cuando van a actualizar un controlador un HC2.50 y este sea de versión 1 no va a poder actualizarse de manera este no escalonada sino brincar de una versión inicial a una versión final sin pasar por todas las demás y ahí está ya actualizamos el controlador a la a la versión este 2.9.1 de hecho aquí en el Composer nos va a generar este error porque estamos en el Composer 2.7.2 entonces vamos a a modificar el Composer vamos a abrir el 2.9.1 para ver que está que está pasando y bueno aquí es el mismo el mismo este error que nos genera al inicio por los certificados nos dice que tenemos que usar un USB Restore pero en este caso no lo aplicamos lo dejamos así porque también depende si el controlador lo vas a utilizar como secundario o como primario entonces tengan mucho cuidado también con esa parte si es un controlador secundario no se tienen que preocupar nada más hay que hacer la actualización pero si es un controlador primario ahí es donde ustedes se tienen que preocupar y aplicar el parche entonces lo que voy a hacer a continuación ya una vez actualizado el controlador a la versión 2.9.1 este proyecto lo voy a migrar a la versión 2.10 y por ahí tenemos un EA1 vamos a hacer la migración de controlador para que el EA1 ya lo podamos brincar a la versión 3.0 entonces vamos a esperar a lo que se inicia y vamos a utilizar el wizard de migración para que pasar ese proyecto escalarlo a la versión 2.10 y posteriormente pasarlo a la versión 3.0 ok el mismo conflicto vamos a ver vamos a esperar yo relativamente o como conozco a muchos de ustedes lo que hace prácticamente pues se conectan al EA1 y le cargan el proyecto que tenían guardado hace 6 años eso no va a funcionar pues va a generar muchos conflictos entonces lo ideal es utilizar el wizard de migración para que este pueda funcionar y como accesamos el wizard de migración ahorita vamos a esa parte nada más dejemos vamos a visualizar que esté estable este controlador para poder hacerlo no pues muy bien aquí está espérame es que me mandaste la foto me mandaste la foto de Celso y ya me estás pidiendo que la que la comparta oye te mandaron los te mandaron los íconos esos del concurso no me han mandado nada no se quieren ganar nada ya me di cuenta bien íbamos a regalar un control neo y ahora se la pelan sí les dije les dije en el webinar pasó envíenme a mi correo yo lo hago las pruebas pero ni uno me lo envió entonces se perdieron el control remoto neo aquí están los tacos que ya volaron ándale muy bien Celso eres una máquina eres una pinche máquina está bien vamos a esperar que se actualice si no déjeme por tercera o cuarta vez voy a tener que reiniciar el controlador para que me permita conectar con el composer o vamos a visualizarlo no no me dejó entonces déjeme reiniciarlo vamos a ver qué está pasando hay un error aquí está ese error puede ser la hora no ya no es la hora entonces pues vamos a proceder a reiniciar este controlador estamos reiniciando ya el controlador ¿tienen alguna duda? ¿están bien? ¿están siguiendo lo que dice Zambudio? o simplemente no tienen HC-250 para hacer la actualización háganmelo saber por favor todo bien muy bien todo bien esto es para los controladores abajo de la versión EA para la familia de HC y ahorita vamos a pasar a la actualización de los controladores EA exactamente vamos a vamos a HC a EA y el EA lo vamos a cambiar a la versión 3.0 ahorita está como marca estos errores son muy comunes pues siempre hay que estar reiniciando el controlador a partir de la versión 2.91 ya nos da la opción de reiniciarlo a través del System Manager ya no tenemos que ir hasta el controlador desconectarlo y volverlo a conectar entonces ya nada más esperamos un momento este está validando la conexión anteriormente ¿dónde te encuentras? ¿a dónde? ¿dónde estás? ¿en tu casa? sí, no estoy en home office todavía estoy en mi cuarto todavía pobre pobre viruliento no, sí pues ya una vez que me recuperé ya la verdad sí ya quiero salir a correr ahora sí ¿a correr? a correr ¿están persiguiendo? no, pues a correr o sea a moverme cabrón porque sí te atrofies muy cabrón estando guardada pues sí ponte a brincar Zambudia déjeme déjeme ver si ya lo re-instaló déjeme volver a abrir el Composer para poder hacer el encerrar el Chip Composer vamos a esperar ya lo cerramos acuérdense que el System Manager visualizamos que el equipo esté conectado a la red ¿esto qué quiere decir? que bueno el equipo ya se le asignó una dirección IP y posteriormente ya podemos conectarnos a través del Composer una vez que esté conectado a la red lo comento porque muchas veces para cuando utilicen los modems que no deben de hacerlo pues entran muchos conflictos entonces ahí ya no no voy a entrar tanto el tema para pelearme con ustedes y decirles que no lo usen pero siempre termino yo como que regañado ¿no? entonces bueno si se dan cuenta ya estamos en la versión 2.9.1 de hecho ¿qué se agregó? se agregaron los nuevos iconos de MyMusic MyMovies Station y Channels pero ojo estos drivers como tal no están disponibles en la en la imagen que que corresponde esta versión en algunos casos ya incluso aparecen en rojo porque está mal instalado este driver lo que tienen que hacer es eliminarlo o actualizar el driver esto ya literalmente lo hacen a través del composer no hay alguna actualización la imagen o el icono mira aquí está el error que les había comentado la imagen o el icono lo ideal es eliminarlo y volverlo a instalar son una de las cuestiones principales en las cuales ustedes tienen que pasar para poder hacerlo ya vieron todos los errores que tiene entonces lo que tengo que hacer es volver a programar esta televisión quitar estos drivers y posteriormente ya ya meterlos de la nueva versión ahorita para para rápido voy a quitar estos no me interesan ahorita mucho porque no tengo música pero lo de las televisiones si lo voy a hacer por la parte de los endpoints aquí incluso tenía esta esta Sony que es este como se llama de versión reciente digamos tiene 4 o 5 años pero tenía Android no funciona o nos genera ese conflicto pues vamos a habilitarle un nuevo un nuevo driver antes de borrar yo les recomiendo que metan el nuevo driver para que posteriormente cambie las conexiones y dicen aquí si puedes mencionar algunos problemas que puede haber entre Composer Pro y Windows 10 el el Composer Pro son los este puertos por ahí creo que está ya había cerrado esos puertos este en algunos casos el el error del Composer es de que no te deja subir los archivos WAP cuando ocupas la función de Announcement esa es una recordando otra este la de la conexión a los equipos la principal es la del la del la de deshabilitar el Windows Defender el Firewall de Windows pero este ¿cómo se llama? todavía no no me acuerdo con cuáles déjenme ahorita aquí en el portal déjenme me acuerdo ya tenía yo el link de hecho este aquí está SSL Recomendado S8 Manager Topología sí 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 hay varios pero la mayoría es una una este una reinstalación de incluso del Composer y en algunos casos también hay algunas reinstalaciones de Windows y es porque digo yo de programas pues hay un infinito de programas que ocupan ustedes en Windows yo desconozco de algunos hay algunos que ocupan puertos similares en la comunicación y estos puertos que se ocupan internamente en Windows generan conflicto en el Composer entonces este digo la solución más aviable que he encontrado y les he comentado algunos que reinstalen Windows en su computadora y lo primero que tienen que hacer es instalar todas las actualizaciones una de ellas es el Frame Network este ya es 4.7 que lo proporciona este que lo proporciona Windows y ese es el que utiliza esta actualización se tiene que hacer para poder instalar el Composer 3.0 si no se aplica esta actualización simplemente no pueden instalar el Composer 3.0 entonces son algunos algunos detalles que pueden aparecer ahí en la actualización este me está generando error los mismos drivers los voy a eliminar y voy a hacer la actualización claro yo sé que tengo el proyecto guardado lo puedo abrir de manera virtual en la versión 2.5.3 y saber qué tipo de conexión tiene por ejemplo de hecho no está ni conectado nada entonces los voy a borrar y ahora sí vamos a empezar a hacer la migración del controlador acuérdense que cuando actualizan si tienen que realizar algunos cambios a la programación uno de ellos es esto el quitar los drivers viejos y actualizarlo y posteriormente poner los drivers nuevos aquí en tools a partir de la versión 2.91 ya aparece el wizard que es la parte de la migración del controlador pero a mí me gustaría utilizarlo en la versión 2.10.6 ahorita pueden hacerlo desde el controlador de origen o desde el controlador destino el controlador destino pues es el el este el EA1 vamos a cerrarlo 2.10.6 ahora sí vámonos al EA1 hola ¿cómo estás? es que mira ya sabes que aquí todas las decisiones van a lo y así entonces nos dijeron que hubiéramos el gimnasio ya en este obviamente el servicio no está restringido ya ya motivamos a Albert estaba colando ahí sus servicios entonces bueno podemos conectarnos al EA1 pero ¿qué creen que pasó? si se acuerdan el controlador el que está registrado es el HC250 entonces este aquí tendríamos que cargar el proyecto agregar el HC250 o conectarnos con el HC250 para poder hacer la actualización el controlador EA1 está totalmente en blanco ya lo restauré no tiene ningún sistema operativo pero bueno aquí ya también nos genera un error en el cual nos dice que bueno las pantallas portables 7 de la generación o la versión 2 ya no son actualizables entonces lo que tengo que hacer literalmente es siempre recomiendo yo abrir y cerrar el Composer para no generar conflictos es de que si lo quiero abrir en la versión 2.10.2 o 6 este tengo que eliminar este driver este de aquí ahora si vamos a hacerlo desde la versión 2.10.6 a ver si nos permite el hacer la migración del controlador si se dan cuenta hola me extrañaste no de hecho ya paga tu servicio de gimnasio que te están diciendo ahí este escuchamos todos pero un minutito en mi micrófono este es que les voy a explicar que el el domingo ya me regreso a México a la ciudad de México entonces me habló el entrenador del gimnasio que está restringido a 12 personas el gimnasio entonces tengo que hablar reservar para que me dejen entrar que culebras no coronavirus que culebras entonces este bueno en resumen para 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 la actualización si se dan cuenta ya no tengo conflictos con la hora del controlador ya apliqué el parche y ya actualicé el controlador hasta la versión 2.9.1 ya una vez que el controlador digamos en esta cuestión esté funcionando esté trabajando en la versión en la que está ya podemos hacer la migración de un controlador a otro este aquí utilizando tools ocupando el wizard en el wizard nos aparece la opción de controller migration este wizard nos va a llevar de la mano y nos pide que hagamos los siguientes pasos bueno esto es algo que que relativamente este hay que tomar en cuenta por ejemplo cuando ustedes eso es muy importante se acuerdan cuando hicimos la parte del control de CD que ocupamos un driver de un desarrollador externo este estos drivers como tal ustedes este si compran estos estos drivers de driver central de black wire o de otro proveedor de drivers tienen que pedir esa es la la cuestión tienen que pedir la nueva versión del driver para que lo puedan instalar en la versión reciente nosotros o sea control for como tal y lo menciona cuando ustedes ocupan un driver de un desarrollador el soporte literalmente es con el desarrollador de este driver no es con control for por ahí driver central este ya incluso en su portal ha colocado y nos indica que este driver es auto actualizable o sea se puede ir actualizando dependiendo la versión o puede ir o puede ir este o deja de trabajar este o nos indica de hecho la versión en la que puede puede este la versión final perdón en la que ya deja de trabajar como una ya tiene varios aquí está aquí ya vieron que nos indica que este driver se puede actualizar cambiando las versiones de hecho ha pasado mucho con esto con este tipo de drivers de que este por eso no hay algunas actualizaciones porque el mismo driver ya no se puede actualizar a la versión reciente del sistema operativo esto ya no es responsabilidad ni de control for ni del ni del desarrollador sino ya se tiene que comentarle al cliente que pues si se va a actualizar y ocupa alguno de estos drivers pues estos ya van a dejar de funcionar puede existir que se pueda actualizar o que se vuelva obsoleto esto ya como les había comentado pues ya es bajo criterio del cliente si decide o no actualizar su su sistema y como como lo dicen en el comercial o los hot wheels estos drivers se venden por separado entonces es a lo que se refiere todo este documento hay que hay que leerlo por favor y bueno continuando con esto pues aquí aparece el controlador fuente y nos falta el controlador destino que es lo que tenemos que agregar aquí en este proyecto bueno ahorita lo vuelvo a iniciar tenemos que notificar o avisar que existe un controlador de la nueva generación este controlador lo que voy a hacer a continuación si ustedes quieren ocupar el SDDP lo pueden hacer si no lo pueden hacer de manera convencional aquí está el controlador el EA1 y este controlador lo podemos agregar me dice que no se puede pues porque nuestro nuestro controlador está en la versión 2.9.1 este que necesitamos llevamos una hora y media actualizando un controlador que tenemos que hacer para poder migrar de un HC250 a un EA1 que los dos controladores estén en la misma versión si no están en la misma versión no me va a generar hacer la o el cambio o la actualización de controlador entonces nuevamente o y ya para finalizar este punto es actualizar el HC250 a la versión 2.10.6 y como dice Albert si llevamos una hora y media pero relativamente si vamos un poquito más rápido porque ya estando en sitio nos podemos encontrar con muchas circunstancias y hay que dedicarle un día o dos a las actualizaciones para que al menos este sepamos que se hayan hecho de manera correcta y no haya conflictos en algún puerto o en alguna este o en alguna programación nuevamente hay que actualizar dice la licencia ok no pues ya le apliqué el parche no ya no me dejó creo que hasta aquí llegamos vamos a ver si está successful si si está successful lo que lo que puedo hacer yo a continuación es este ya ahora si ocupando el truco de la imagen y subirlo a la última versión pues hagámoslo déjame ver si ya se registra bien y ya lo si no lo o si no la clásica de todos dice que hay una conexión inválida en la VPN entonces si ese es el caso vamos a ver si nos deja otra vez el composer con la versión es que también en la otra si tarda hasta de 15 a 40 minutos ya acordándome cómo corre el proceso yo lo quiero hacer lo más rápido posible para que vean todos esos detalles pero este si nos llevaría más tiempo ahora vamos a ver si nos deja hacerlo aquí desde versión 2.9.1 ahora si se dan cuenta y es algo que les tengo que platicar la rapidez en la que se conecta hacia los controladores no es tanto este la red es la computadora es la que cuando se ejecuta con un disco duro desde estado sólido se vuelve mucho más rápida y ya es cuando se conecta si ustedes tardan en conectarse a algún controlador es por la velocidad de la computadora no es que esté presumido sino lo tengo que comentar porque este ha pasado de que bueno cuando tienen computadoras de hace 10 años o más este se vuelve un poquito lento al conectarse al controlador ¿sale? para que no no me digan oye es que no es tan rápida como no me deja actualizar no es tan rápida como este tu computadora pues es eso ya depende entonces aquí Albert me encargo yo de fastidiarlo hasta que tenga yo la computadora más rápida para evitar ese tipo de conflictos y que bien fastidia Zambudio tengo que decirlo exactamente es un fastidioso profesional te acuerdas del avallo que tenías de hace 15 años que nos dicen ocúpela para programar que teníamos que esperar a que iniciara Windows XP posteriormente abrir el Composer y esperar a que iniciara el Composer o sea era una travesía en la que teníamos que pasar siempre para poder programar es lo que te merecías en ese entonces Zambudio no 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 esa si era esa si era una grosería Albert este de computadora pero bueno ya al fin de cuentas imagínense imagínense señores ahora a sus clientes controlando toda la automatización de una casa en este controlador que estamos tratando de subir exactamente es importante que los ayuden a actualizar a los nuevos controladores déjeme déjeme reiniciarlo ya ya la última y ya la ya nos vamos con la otra versión van a van a pensar yo propongo propongo que cuando lo termines de actualizar lo colguemos como piñata y le demos con el palo no les voy a platicar ahorita que dijiste que lo colgué como piñata les voy a este creo que fue en Vallarta en Colima un integrador que nada más fue fue estuvo de moda este nos envió un HZ250 en la cual nos reclamó la garantía y pues bueno molesto porque el controlador lo conectó y no funcionó pero resulta ser que bueno ya una vez en servicio desarmando este este controlador pues nos encontramos que la motherboard del controlador venía perforada tenía cuatro orificios este controlador en el cual pues este le preguntamos que en donde había ocupado este controlador y bueno el mismo integrador nos hizo referencia que se lo dio al al a la persona que lo ayudaba y esta persona pues como tal no era un instalador profesional o o que tenía algún conocimiento técnico entonces como vio los edificios en el controlador se le hizo fácil ponerle cuatro pijas de tabla roca de 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 media pulgada para poderlo colocar en la pared entonces ahorita que que me recuerdas eso si ha pasado o sea un genio de las instalaciones este si ha pasado y ahorita que que estás diciendo esa parte pues lo voy a hacer por eso es que las las placas base en algunos creo que ya nos incluyen ya se venden por separado pero este si es importante cuando lo monten en pared no quieran agregar ménsulas o algún otro accesorio para poder pegarlos a la pared o cinta doble cara porque el controlador se calienta y después de un tiempo se se va a despegar por eso vienen con el bracket metálico para que se pueda se puedan colocar en el muro o atrás de una televisión abusados jóvenes por favor si si entonces si esa fue una una buena experiencia de cuando vimos el controlador perforado como no eso relativamente la garantía para ti eso es una buena experiencia mi querido Samudio es que vas conociendo cada cada detalle y digo por eso y tú lo sabes y lo platicamos antes de hacer los webinars ayudarlos a a no cometer los errores que cometieron muchos y así mejorar muchos proyectos y bueno esto en general a todos nos va a generar un beneficio en el cual ustedes van a tener unos proyectos más más estables este van a trabajar mejor y van a tener contento al cliente esa es la realidad entonces por eso hemos desarrollado todos estos webinars aunque parezcan este podcast de de comedia este espero que que si les ayude mucho a entender y a comprender todos los aspectos técnicos de los que se deben tener cuidado para poder hacer actualizaciones programaciones y configuraciones y ojalá algún día este webinar podcast tenga nombre ¿no? porque hasta ahorita es el podcast webinar sin nombre no sabemos si es podcast no sabemos si es webinar y no tiene nombre no sabemos así es muy bien dice José Suáste pero eso de perforar joder de museo muy bien José y bueno antes antes de mudarnos yo tenía guardado el controlador así como para para mostrárselos en el curso de lo que no debían de hacer pero ya se perdió en el camino ese controlador bueno ya lo tiramos o se perdió en el camino pero si digo ya mostrándole las fotos al mismo cliente pues este ya no tuvo cara con que con que reclamar ¿no? se dio cuenta del error que hizo la persona a la que le dio instalar el equipo pues tuvo que volver a adquirir otro HC250 ¿y qué demonios está pasando con el HC200 que estás tratando de actualizar? yo ya lo hubiera tirado de la ventana pues sí ya lo hubiéramos tirado pero bueno es algo que van a tener que pasar esa es la realidad no es algo que yo quiera omitir Beto vamos a lo que podríamos hacer el truco y a ver espérenme tantito lo voy a realizar es lo siguiente no pero me genera conflictos pero el proyecto ese es lo que me preocupa es el proyecto voy a hacerlo en el EA1 el EA1 ¿en qué versión no tienes? este está en la versión 2.10 puntos este en la 2.10 pero acordándome perdón pero yo siempre bajo las versiones recientes está la versión 2.10.2 el EA1 pero acordándome las versiones recientes pues de la 2.9.1 sigue la 2.10 entonces ahora como ya no me deja brincar o conectarme al controlador voy a instalarlo esto lo va a hacer isofacto en menos de 5 minutos y bueno en el EA1 literalmente lo que se hace cuando se quiere enviar un controlador se agrega al controlador origen y el destino en el mismo proyecto y posteriormente corre sobre el mismo wizard o sea automáticamente ¿no es verdad esa hoja? muy bien todavía no todavía no ahí es para descargar los composers es este en soporte en software y aquí están todos los composers muy bien y ahí vienen las versiones es algo y digo y por eso lo hice de esa manera es algo tedioso o sea realmente si se van a encontrar con todos estos errores de hecho en algunos ya no me acordaba pero pues van a tener que pasar por esto para poder actualizar de manera correcta y no hacer tantos cambios en la programación porque es más difícil el revisar toda la programación en su proyecto esto que estoy haciendo aunque sea un poco tardado este es mejor que a revisar toda la programación porque incluso he visto de que muchos integradores cambian de programadores entonces cuando cambian de programadores pues no sabe que programó el anterior y se genera una serie de conflictos ¿no? o el nuevo programador no entiende qué es lo que hizo y se vuelve un relajo déjame instalar los dosis mientras se ha podido aquí hace tiempo me gustaría que me digan de qué quisieran platicar la semana que entra en el webinar del próximo viernes voy a ponerles aquí el link para que por favor se vayan registrando y me digan de qué quieren hablar el siguiente viernes ya tienen el link ahí en el chat métanse por favor y quieren hablar de room control siguen pidiendo hablar de room control el driver mi querido entonces hay que hablar de room control la semana que entra y si quieren lo hacemos con lo que se va a quedar pendiente de de NIO que ya no vamos a poder dar hoy porque estos controladores han tomado todo lo bueno de nosotros y nos han dejado sin tiempo pero entonces la semana que entra hacemos room control y NIO ¿te parece bien Zambudio? pero no tengo el driver de room control ¿pueden mandar uno? no tienes NIO si quieres te mandamos uno de cada color ¿no? para que tengas de los dos no, digo pues sabes que todavía no puedo regresar yo con gusto regreso pero sí, voy a ver si tengo ahí en la oficina y este y a ver si hay uno que está ya vas a estar en la oficina la semana que entra ¿no? no, estoy en cuarentena mi doctora me dijo que todavía no es válido que regrese tengo que hacer la prueba y sí regresar en septiembre si es un hecho o sea incluso un poquito antes pero este tengo cita en el fin de mes con ajá con mi doctora entonces todavía no y la y la otra semana la del 31 al 4 de septiembre este me voy a ausentar tú lo sabes muy bien por qué y es algo va a estar tomando el primer curso de programador online estamos desarrollando junto con Estados Unidos el curso que ustedes tomaron con Zambudio en el centro de capacitaciones en Naucalpan y estamos viendo la forma de hacerlo online y entonces Víctor va a tomar la primer prueba que están haciendo a nivel mundial más bien la están haciendo en Estados Unidos pero nos invitaron y van a hacer esa capacitación la semana próxima invitaron a Zambudio que atienda para que vea él cómo se va a hacer y posteriormente tratar de replicarlas nosotros en México y tener las programaciones los cursos de programación online online entonces vamos a tener ahí a Zambudio representando representando a nuestro país y espero que tengas un desempeño como debes tener mi querido Zambudio y que no estés enoctando y haciendo ruidos a la mitad de la clase ¿cuál es el ruido? ah no sé Zambudio hay que dar el lugar a nuestro país por favor y dicen aquí si un cliente quiere saber programar su controlador puede asistir a un curso pues no evidentemente no los cursos de programador son para nuestros distribuidores que son especialistas si tu cliente quiere hacer alguna programación hay programaciones básicas que puede hacer desde Wenden que es la plataforma que ya revisamos y desde sus touchscreens pueden hacer programaciones de iluminación pero no pueden tener el software de Composer nunca jamás nunca se los bajen nunca se los presten y si lo hacen les voy a remover sus credenciales para que no puedan hacerlo mi querido Fabricio ok bueno el truco que hice para poder actualizar el HC250 a la versión 2.10.6 fue la siguiente tuve que descargar el Composer consecutivo a la versión 2.9.1 para que me permitiera actualizar como ahorita de lo que estaba hablando Albert y estábamos platicando de esa parte del curso que voy a tomar prácticamente lo que hice fue descargar la versión 2.10 posteriormente ya abriendo esta versión pues me permitió conectarme al HC250 y hacer la actualización de este HC250 a la versión 2.10.6 aquí ya me debe de permitir el poder agregar el EA1 y hacer la migración de este controlador entonces este ahorita una vez ya que termine ya nada más para finalizar este 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 webinar pues vamos a hacer la migración del controlador para que posiblemente la podamos actualizar realmente esto no es tan tan difícil son pasos a seguir son trucos pero este si hay que tomar tiempo digo ya llevamos vamos para dos horas espero que en unos 30 minutos más podamos ya incluso cambiar de controlador e inclusive hacer la actualización a la a la última versión 3.1.3 por ahí por ahí en septiembre pues van a venir algunos cambios en el sistema es importante que estén al pendiente también este como como ustedes saben también los servicios de Backpack y OBRC van a van a van a tener ahí una fusión esto nos nos va a permitir a nosotros el conectarnos de manera remota más estable vamos a tener notificaciones en tiempo real de nuestro de nuestras conexiones o de nuestros equipos entonces si están al pendiente de del control for en septiembre por el Cedia también los invitamos a que se se registren en Exposedia virtual para que vean todas las novedades que existen en el medio y vean las novedades que existen hoy en día con la nueva versión vienen no les puedo decir nada pero vienen buenas cosas que les van a gustar entonces nada más aquí es tiempo es esperar alguna pregunta o comentario que quieran hacer digo es personal o no personal exactamente personal o no personal estamos abiertos lo que no sepamos lo inventamos preguntan preguntan qué pasa con Composer Express si sigue igual o va a tener alguna actualización o alguna novedad este no puedo decir pero sigue igual ahorita si se mantiene aquí quiere decir que tiene tiene alguna actualización entonces sigue igual sigue igual hasta el momento esperan a septiembre ya falta poco faltan 15 días el 6 días en el 15 al 17 de septiembre bueno faltan 3 semanas más o menos pero este si están 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 al pendiente digo ya hay este hice algunas cosas que que están agradables o sea realmente el cambio de esta actualización es para la interfaz del usuario es algo más amigable es a lo que a lo que voy ya no puedo dar más detalle pero con eso tienen suficiente señales aprovechen lo que esa movilidad porque no siempre nos da no siempre y luego no no digo nada soy como acuérdense que todos todos esperan a Cedia para lanzar sus productos nuevos sus actualizaciones no solo control fork la mayoría de las marcas y aunque este año es virtual pues es la fecha que ellos tenían puesta desde hace tal vez antes que empezara la pandemia entonces seguramente seguirán con su plan y tendremos algunas sorpresas en en estas fechas de Cedia virtual que va a estar también agradable hay que conectarnos a ver que a ver ahí de bueno yo creo que va a estar mejor Albert porque la audiencia va a tener tiempo o sea acuérdate que parte del Cedia o el Expo Cedia es el recorrido que haces en los stands y parte también que tomas cursos o este si cursos o lanzamientos de productos entonces yo creo que este año va a estar mejor porque va a tener mayor audiencia y van a tener una hora utilizando las plataformas digitales a través de Zoom GoToWebinar pienso yo que que va a estar bueno así va bueno tiene dos partes siempre Cedia que son interesantes una es todo el tema de la educación y también está el tema de los de los stands de visitar las marcas de ver productos eso es lo que nos vamos a perder este año pero tenemos la parte de la educación que va a estar bien y probablemente tengan las marcas algo interesante que presentar en línea vamos a ver cómo se las ingenian para hacer para hacer su show ¿no? ¿cómo van a dar los premios ahora? si van a ser virtuales o descuentos o la vez que antes te podías ganar no sé una bocina un cable una herramienta ahora ¿cómo van a proveer los souvenirs los souvenirs que quedaban antes? vamos a ver qué locuras nos traen pero si si conéctense lo peor que puede pasar es que no les guste y se desconecten correcto ahorita exactamente pues sí no los obligamos no tienen que ser pues no hay ningún problema ¿no? todo esto es una 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 experiencia una una base de conocimientos pueden inclusive hay veces que tú bien sabes Albert que hay cosas que en el Cedia se lanzan un poquito antes o nos dan pistas de lo que se va a lanzar en el CES ¿estás de acuerdo? entonces este en algunas cuestiones ahí tampoco va a haber CES el CES ya está cancelado ¿a poco? sí el CES ya lo cancelaron el CES el show de electrónica de Las Vegas en enero también ya quedó cancelado no pues sí está cañón entonces ya que nos queda Bande nos queda nada esperar al año que entra sí pues sí ya nada más es es finalizar proyectos este año los que se tengan y el siguiente año darle con todo la verdad ojalá que ya la vacuna ya la saquen antes tú eres tú ya sabías que si te pones la vacuna rusa te vuelves Putin si te la vas a poner o no pues no sé tienes el que te gusta que te piquen no 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 ya estás esperando la vacuna no no yo ya soy digamos que en cierto modo como nuestro amigo Leo ya somos inmunes ya nuestro cuerpo resistió me gustaría ya resistió ya resistió entonces este pues muchos están en el camino todavía he estado viendo algunos casos de que hay personas que se volvieron asintomáticas y de la noche a la mañana se les disparó el virus y pues pues las clásicas afectaciones pues son las vías respiratorias y en una semana o menos tiempo pues se llegan a ir estas personas entonces si es complicado dependemos mucho de la reacción de cada cuerpo y realmente y se los puedo comentar nos pega a los gorditos pero también les pega a cualquier tipo de persona entonces pero mejor no estar gordito este virus no discrimina Beto entonces ten mucho cuidado pero sí cuídense porque sí afecta más a la gente que está gorda tengan cuidado exactamente una de las ventajas que les puedo comentar que tuve fue dejar de fumar hace 10 meses esa es una de las ventajas que si hubiera yo fumado todavía como fumaba como el amigo Sergio Ordóñez ya en este webinar ya nada más hubiera aparecido un memorial este en mi nombre pobre Vicky te estaríamos extrañando mucho sí sí muy bien puedes terminar por favor con la actualización de esta méndiga cosa ahí está ahí está ya viste que brincamos todas estas versiones si se van relativamente ya se ya están habilitando los servicios ya el truco fue cual el el abrir este composers este consecutivos para poder hacer esta actualización ahorita ya ya el controlador el HCA50 lo brincamos a la versión 2.5 nos generó problemas aplicamos el parche y bueno ya nos permitió conectarnos o actualizarlo a la versión 2.10.6 que ahorita ya para finalizar ya nada más es cambiar de controlador y aquí la gente me está regañando porque te dije gordito pero no me están regañando por decirle gordito piensan que lo estoy tratando bien ajá sí ya empiezan los celos ya sabes que te hagan más amor y ya pobre no les gusta ok pues muy bien ahorita ya terminó de actualizar ya terminó de actualizar ya digamos que en cierto modo ya sobrepasamos todos esos errores esa es la cuestión pasar todos esos errores que no siempre vamos a saber cuándo se aplica o no va a depender del controlador y posteriormente ahora sí hacemos la migración bueno el 2.50 ya está la versión 2.10.6 como se darán cuenta rescatamos un controlador de la basura este controlador de origen tenía la versión 2.5 qué quiere decir creo que estábamos sí 2.5 el creo que los HC-250 salieron en la versión 2.4 por ahí entonces es algo algo viejo ese controlador lo rescatamos de la tumba de Cleopatra parece que estaba abandonado no sé si te gusta la historia no has leído que la daga de Tutankamón si viene del espacio el cuchillo ¿me estás alburiendo o estás hablando no, no, no te estoy insistiendo en serio yo me estuvo muy interesante en muchos canales de cultura y sí que la daga de Tutankamón el material no es nada no es un material no es un mineral que le encuentres en la tierra ah chinga ah chinga pinche Tutankamón pinche Tutankamón yo pensando pues sí Cleopatra tuvo un H050 por ahí tú sí seguramente y lo hemos heredado si alguien quiere el H050 de Cleopatra levante la mano y con mucho gusto se lo vamos a enviar recién restaurado ¿qué opinas? en la última versión en la última versión o los vamos a meter en problemas no, los vamos a meter en problemas mejor este si se dan cuenta ya vieron los cambios que hizo una vez actualizándose se volvieron a instalar los mismos drivers pero ya ahora sí con la imagen del ícono entonces ya nada más lo que nos resta es para ir actualizando o cambiando de controlador vamos a poner el controlador destino que se lea uno lo estoy identificando por SDDP para irnos un poquito más rápido y ahora sí corre la herramienta de la migración de los controladores vamos a ver qué está haciendo este controlador y bueno no quiere ya se pasmó el mismísimo Atahualpa quiere que le mandes el controlador de Cleopatra a mí me gustaría mejor hacer un concurso de arte vamos a pintarlo y vamos a colgarlo en la sala de capacitación ¿qué opinas Ambrudio? que lo decoren de forma egipcia llévaselo a tu hija a tu casa que nos haga una obra de arte y lo colgamos ahí en el centro de capacitación para que la tengas de recuerdo ¿qué opinas? perfecto ¿recuerdas que tenías tú tu museo también en las tiendas? que partimos los equipos a la mitad sí creo que en Samara todavía hay algunos así es todo bueno y ahora sí agregué el EA1 en el proyecto ya este proyecto ya está corriendo la versión 2.10.6 y lo que nos resta hacer para ya finalizar este webinar no es algo que sea muy difícil es correr los procesos de cambiar de un controlador a otro bueno vamos siguiente ponemos el controlador origen seleccionamos el controlador destino y automáticamente aquí en la parte de abajo nos dice migrar toda la parte de programación migrar la configuración SIGBI esto es muy importante porque en algunos casos cuando tenemos un XC250 y lo cambiamos a un EA3 lo que hay que hacer siempre es volver a reidentificar todos los dispositivos SIGBI aquí el WISAR nos da la opción a que automáticamente digamos que internamente en el proceso le va a decir al dimmer a la botonera y al control remoto que cambien de servidor en cierto modo nada más reiniciando si antes se conectaban al 250 para comunicarse ahora lo hagan a través del EA3 por eso es importante correr este WISAR porque también migra la configuración SIGBI si ustedes lo que hacen es cargar proyecto lo que siempre van a tener que hacer es volver a identificar con esta opción se ahorran todo este proceso ahora también la parte que va a cambiar pues es la del navegador el seleccionar que el OSD o el navigator lo aplique el 250 en el bedroom pero bueno esto ahorita lo dejamos así por default y continuamos con el proceso nos permite hacer un respaldo del proyecto antes de la migración y posterior y al finalizar pues bueno nos aparece la última versión en la que fue actualizado entonces relativamente lo que estoy haciendo aquí es migrar este controlador HC250 al controlador EA1 y posteriormente ya una vez que EA1 esté con el proyecto ya podré actualizarlo a la versión 3.1.3 bueno no sé ya no me acuerdo Albert cuánto tiempo va a tardar esto pero aquí ya podemos incluso que una vez que todo el proyecto esté en el EA1 borrar del proyecto el controlador HC250 acuérdense de algo que cuando vamos a actualizar a la versión 3.0 en adelante el HC250 ya queda descontinuado para las actualizaciones el único que se puede actualizar es el HC800 pero el HC800 este deja de funcionar la parte del navegador el HC800 pueden todas poner Airplay Spotify pero no van a tener la función del navegador en la televisión todavía está considerado el HC800 para las futuras actualizaciones ya habrá que en algún momento en un periodo de tiempo no muy prolongado el HC250 el HC800 perdón quede descontinuado en las futuras actualizaciones acuérdense de algo que bueno si su cliente desea tener las últimas actualizaciones pues bueno es obligatorio que en algunos casos se tenga que cambiar el controlador pero si su cliente no tiene ningún conflicto con la versión que está utilizando pues no es necesario hacer la actualización pero esto se lo tienen que comentar por favor que esté consciente de que si él desea tener lo último en tecnología pues hay que hacer ciertos sacrificios económicos para actualizar si no es así que esté bajo su propio riesgo de no hacerlo y preguntan si en una casa hay varios controladores que se recomienda hacer y lo que yo les diría es que hagan la actualización cuando hagan la actualización se tienen que actualizar todos exactamente pero lo que pueden hacer es comprar un nuevo controlador un EA3 un EA5 y poner el nuevo controlador como máster y pueden dejar todos los demás como esclavos pero el controlador principal del proyecto traten de tener siempre un equipo vigente y otra cosa si están viendo este webinar llevamos dos horas cambiando un controlador de versión ahora si tenemos en un proyecto varios controladores pues sí hay que dedicarle todo el tiempo para actualizar todos los controladores de ese proyecto correcto y si ustedes cobraran por hora le costaría más barato a su cliente cambiar el controlador que actualizarlo bueno también este era un caso extremo buscamos el equipo más dañado y más viejo para poder enseñar todos los problemas que podían pasar y gracias a Dios así fue pero aquí el mismísimo genio de control force el hombre Zambudio los pudo recuperar y revivir muy bien Zambudio pues creo que no debemos esperar hasta que este proceso termine porque puede ver es correcto ya nada más lo que finalizamos aquí bueno es que ahora en lugar de conectarnos al HC250 nos conectamos al EA1 lo que hay que hacer para digo si esto se iba a tardar un poco más es irnos a la cuenta del customer y volver a registrar este nuevo controlador o sea realmente una vez que termine que el proyecto esté en el EA1 es volver a registrar el controlador para que nos permita hacer la actualización a la versión 3.0 en adelante ok y donde salen las alertas Víctor de que equipos son compatibles con la actualización y cuales no lo serán esa es una alerta muy importante en el release note ok pero cuando tú estás cuando tú le das update al proyecto luego luego te da una alerta exactamente de hecho este eso se encuentra el composer ¿cuál de? eso se encuentra el composer el para la versión no es el 3 ok para la versión no es el 3 si te aparece pero ahorita están en el proceso de actualización por eso ya el museo ya lo puedes tirar ya lo puedes detener ya olvidemos ese controlador pero no puedo hacerlo porque si no ahora si se queda en el limbo ya no va a funcionar espérate tantito como para qué quisieras que funcione ok porque también está cambiando los parámetros en el EA1 entonces si lo reinicio va a quedar inservible el EA1 si me explico el tema es ahorita que estaba estaba viendo en otra computadora que no debo de actualizarlo está haciendo un backup y después lo va a migrar vamos a ver me voy a arriesgar digo ya de todas maneras tienen garantía alguien se atrevería alguien se atrevería a utilizar este controlador levánteme la mano y con un chuto se lo mando para que se maten con él entonces por ahora cancelar la migración este vamos a vamos a este lo vamos a borrar si aparece aquí sí ya está listo entonces no se no se cambió nada entonces suponiendo vamos a guardar eso es algo importante voy a guardar este proyecto este la versión 2.10 este la habitación es ya terminaste con el hc ya el hc ya está pero la migración si se va a tardar un rato entonces voy a guardar el proyecto pero si es importante ok voy a guardar el proyecto el EA está la versión 2.10 fíjense bien lo que voy a hacer rápido bueno aquí como dice y si se reinició el EA1 ese es lo que tenía miedo yo de vamos a esperar el EA1 ahorita arranca lo que se apagó en el EA1 fue el director entonces lo único que hay que hacer es habilitarlo eso lo vemos aquí en tools yo normalmente bueno entendiendo que hace cada uno de los servicios pues cuando uno se puede habilitar o si habilitar no es recomendable que ustedes estén jugando con estas funciones ya que pueden deshabilitar algunos puertos de configuración esto se configura dependiendo la programación que ustedes hayan hecho cuando se ocupa intercom cuando se ocupa la parte de digital media que es la parte de la música poco a poco se van habilitando ahorita lo que hice prácticamente como el controlador EA1 lo agregué como controlador secundario pues se deshabilitó el director el director es el que me permite conectarme como si fuera un controlador primario ¿vale? entonces no estén jugando con esa parte aquí está la alerta que menciona Albert cuando te dice que el controlador está en CAE en qué versión está ese controlador y te indica que te hagas una actualización de hecho para la la alerta ¿vale? la alerta que yo quiero es la alerta que te dice qué dispositivos van a funcionar con la actualización y cuáles no cuando van a actualizar un proyecto por ejemplo cuando van a actualizar un proyecto que tiene dispositivos viejos como las touchscreen antiguas o algunos dispositivos ya viejos aquí el sistema solito les va les va a dar una alerta y les va a decir qué dispositivos se van a poder actualizar y cuáles van a quedar inservibles en el proyecto eso lo hace bueno recientemente lo hace tomen nota y le avisen a su cliente que va a dejar de funcionar y si hay cosas que él quiere sustituir pues comprar los nuevos los equipos de repuesto nuevos que sustituirían esos equipos que van a dejar de funcionar no va a generar conflictos el proyecto bueno vamos a lo siguiente déjame cargarle un proyecto voy a para no ser tanto es que no quiero confundirlos tanto entonces voy a trabajar sobre el EA1 lo que voy a hacer relativamente para actualizarlo ya tengo identificado el EA1 lo voy a actualizar me voy a mi cuenta de customer en mi cuenta de customer lo que voy a realizar es quitar el HC250 de esa cuenta y agregar el EA1 ya sea que lo pueden hacer a través del portal web o lo puedan hacer a través de account service en account service una vez que se habilita la función nosotros podemos encontrar que cuenta o refería a que cuenta se tiene que conectar para mi experiencia la mejor es esta a través del portal web el de quitar el controlador anterior y volver a ocupar el código para poderlo meter en el nuevo controlador entonces vamos a esperar ahorita que termine de conectarse ya se conectó este controlador al servidor de control for lo que nos resta hacer es registrarlo manualmente con la cuenta y bueno aquí creo que tenemos el mismo conflicto que los demás controladores vamos a esperar no en este caso este controlador LA1 es de versión 2 entonces no nos fue necesario aplicar el parche ya quedó registrado y bueno para hacer la actualización y espero a ver si me sale ahorita este troco es ya está la versión 2.10.6 pero el controlador sigue la versión 2.10.2 vamos a ver que ocasiona el de que no me permita actualizar este controlador aquí en el Composer 3.0 en adelante vamos a checar si nos permite si existe alguna actualización ahí se me está yendo ahí algo que no deben de ver entonces ya no lo voy a utilizar me voy a local system me voy a lea 1 le doy conectar y a ver si me genera el reporte de actualización ahí está este es el reporte que nos envía antes de poder hacer la actualización y bueno este proyecto está corriendo en la versión 2.10 que es incompatible con la versión 3.1 con la versión 3.1.3 y bueno si deseas hacer la actualización en este caso esto siempre les va a parecer que cuando el controlador está en una versión diferente les hace la indicación a la actualización de hecho lo que hace esta actualización es hacer un reporte ok para ti para ti para ti para ti en este reporte es donde aparecen los dispositivos que ya no van a ser compatibles me gustaría que agregues al proyecto algunos dispositivos dispositivos que no son compatibles con la OS 3 para que aparezcan ahí tengo que cerrarlo lo vamos a hacer desde la 2.10 vale vamos a agregar una Infinity Edge versión 1 y cosas así lo que estoy haciendo es le estoy pidiendo a Víctor que agregue dispositivos viejos que no se soportan en la OS 3 para que les enseñe como ustedes en el sistema les va a salir una alerta en donde les va a decir que no jala esa versión y que van a tener que quitar los equipos o cambiarlos por nuevos ahí ahí invertimos los papeles ahí ocupamos un H050 como esclavo en el baño entonces vamos a meterle no sé que otro equipo viejo hay aparte del H050 las Infinity Edge de hecho ya me apareció aquí el error pero bueno ahorita se va a restaurar esta parte no me preocupa tanto este un speaker point un speaker point lo bueno es que el sistema solito les va a decir ustedes de todo lo que tienen guardado en el proyecto que es compatible y que no así que no tienen que buscar ustedes manual el sistema solito les va a avisar ahí va cuando le pone update ahorita lo que está haciendo es que está buscando está haciendo el scan y ya le avisó ya le arrojó la alerta y dice que hay dos equipos ya que abre el reporte le va a decir exactamente que es lo que no lo que no va a jalar ok y ahí le está avisando el H050 no va a jalar la touch screen del baño la Infinity Edge el modelo viejo la versión super antigua ya tampoco va a jalar ok revisen por favor ese reporte antes de hacer cualquier actualización a la OS3 porque hay muchos dispositivos que ya no son compatibles de los sistemas que son muy muy viejos entonces no vayan a hacer una actualización y de repente ya dejaron al cliente sin touch screens o sin audio por los speaker points tengan cuidado con eso por favor es correcto de hecho este y es algo que estaba omitiendo Albert de las versiones 2.5 2.6 2.7 existía las escenas de iluminación que era el agente escenas de iluminación también los agentes o sea no nada más los equipos se tienen que actualizar de hecho el agente de la escena de iluminación pasó a ser de escena de iluminación a escena de iluminación avanzada entonces también este reporte implica a que ustedes a través de los composers tienen que hacer la migración de la configuración de las escenas de iluminación y esto es cuando digamos en su en su proyecto tengan múltiples múltiples luces y estos tengan estas estas escenas también es importante el que el que actualicen los agentes de hecho bueno déjame ver el reporte si no mencionó la parte de algunos agentes no porque no lo tenían el proyecto es nuevo pero este si algunos agentes por ejemplo como el de ahí se me olvidó hay uno que desaparece ahorita me acuerdo este cuál es el cuál es el agente que deja de trabajar este posteriormente en futuras actualizaciones pues van van regresando con algunos cambios y a lo que nos resta hacer pues prácticamente una vez vino el reporte antes de empezar a hacer la actualización y eso es uno es uno de los errores que nos va a generar que no nos va a dejar permitir hacer la actualización hasta que eliminemos estos drivers al eliminar estos drivers ya nos permite hacer la actualización entonces para ahorrarme tiempo en la eliminación pues prácticamente borro toda la habitación y nuevamente me voy a la actualización ahí está ya no me generó ningún reporte no hay ningún conflicto en los drivers ni en los en las versiones y bueno ya prácticamente ay pensé que me va a salir otra cosa pero no aquí ya está el controlador EA1 de la versión 2.10.2 y en la cual va a ser la actualización a la versión 3.1.3 y bueno ya hacemos el backup y comenzamos a hacer la actualización ya lo que nos lo que nos toca esperar a nosotros prácticamente es de que esta actualización se haga de manera correcta haciendo resumen este es importante que toda la generación HC de HC de controladores se suba hasta la versión 2.10.6 y para hacer la actualización a la versión 3.0 pues generen este reporte para que incluso se lo puedan notificar a su cliente en el cual tienen que hacer el cambio de esos controladores e inclusive comentarles que en ciertas situaciones van a tener que volver a programar el sistema para que pueda funcionar con la nueva versión literal para ya no hacer tanto o más tiempo llevamos 2 horas 15 minutos pues es esperar a que termine de hacer la actualización y poder ocupar la aplicación móvil todas preguntas comentarios lo volvemos a hacer ya no tengo un conflicto Albert que ya tiene hambre si quieren podemos volver a empezar me están preguntando de la 4Store te acuerdas de la 4Store la 4Store era una tienda de aplicaciones que existía en donde podían bajar como drivers que se utilizaban para el proyecto pero eran drivers que podía bajar el usuario final creo que esta tienda ya murió Vic sabes algo de ella sí murió a partir de los 2.10 y tenía buenas cosas pero la mayoría de esos drivers están disponibles por medio del composer sí tenía tenía buenas cosas pero digo es que el 4Store pues solamente algunos casos eran widgets el que veía más funcional en esa aplicación era la de localizar tu control remoto que ahora la venden por separado había buenas cosas pero ya también todo evoluciona Albert entonces hay cosas que no les toman interés y pues sí literalmente nada más esperar la actualización y pues espero les haya ayudado con todos esos trucos y tomar ventaja para actualizar sistemas totalmente viejos a las versiones recientes vean que todo lo que se pueden encontrar y literalmente los conflictos que pueden existir muy bien son palabras sabias del gurú del gurú del gurú de control del país de México y espero que les haya quedado claro como el agua porque no hay ninguna pregunta no sé si ya los tiene mareados y drogados o realmente les explico como debería pero la gente está totalmente anonadada los dejaste mudos los dejaste idiotizados y eso me causa mucha felicidad todo bien mi querido Samudio ya saben de que quieren hablar la semana que entra room control y neo si quieren hablar de algo más háganse saber ahorita o si no los tendremos que pasar a ignorar muy bien parece que están contentos alguna otra pregunta comentario o sugerencia que quisieran hacer para hoy o para la semana que entra ok nadie habla nadie dice nada perfecto pues con esto mi querido Samudio después de dos horas y diez minutos vamos a liberar a la gente pueden empezar ya con su fin de semana y Ariel nos está preguntando algo Ariel es un amigo chileno entonces hay que darle espacio hay que responder sus dudas porque luego si no van a decir que discriminamos a los chilenos y me preguntas Samudio cuando hay que descargar el putty solo si el EA1 es versión 1 no el putty te funciona para todas las versiones de hecho es en modo consola en el cual puedes a través de de comandos poder hacer o obligar la actualización incluso reiniciar algunas cosas esto es un software adicional que ya entrando en cuestión técnica este son son parámetros en los cuales podemos reiniciar el controlador a través de comandos entonces el putty funciona en general para todos de hecho por ahí lo tengo yo instalado de hecho ¿después explicar a la gente normal qué demonios es este putty? sí no ok bueno ahorita yo te voy a comentar algo y digo perdónen que lo haga no es referente a control for hay una tarjetita que ocupan o que está de novedad que se llama la raspberry este yo estoy entrando en el tema y te lo digo albert este para programar python y lua entonces es una plataforma de linux en lo cual este utiliza una programación que es en modo consola se le conoce modo consola porque es a través de puros comandos entonces por ahí he estado ahora que en la cuarentena y y todas las alucinaciones que he tenido este te permite hacer programaciones e incluso modificaciones de algunos drivers entonces el putty realmente es un software que te permite conectarte a cualquier dispositivo de hecho se ocupa para conectarte a los routers a access point a a a a a cualquier dispositivo que se conecta a la red y te permite hacer modificaciones eh digamos en en parte textual ¿a qué voy con esto? bueno que normalmente aquí el composer es a través de un de un wizard que es una imagen que la imagen utilizamos este ocupamos drivers este todo es textual pero internamente existe una programación que es a través de modo consola entonces este es el el putty yo puedo este meterme al controlador de manera este en modo consola y literalmente hacer algunas modificaciones aquí ya lo he instalado pero todos los que hacen eso son unos putty y eso y ese putty ese putty putty ¿para qué no sirve en control for? vamos a ver no sé si acabo de actualizar no por ahí tenemos el hc250 no me digas que le vas a meter el putty al hc250 de Cleopatra si se puedes modificar este digo no me acuerdo todos los comandos pero incluso puede reiniciar el controlador esto nos asegura es que estoy me estoy acordando donde está el controlador IP tenía el hc250 en control for de hecho en la base de conocimientos digo para los que quieran ir aprendiendo toda esta parte yo de carrera les voy a decir yo soy ingeniero en electrónica pero ya me especialicé prácticamente en todo entonces estoy entrando en este nuevo tema en los cuales se especializó en ser putty se especializó en ser putty entonces este este es lo que hace realmente putty bueno aquí está utilizando putty entonces esto lo que entra es en modo de configuración de cualquier dispositivo inclusive se utiliza para teléfonos para muchas cosas entonces déjame entrar al controlador es la IP63 y que nada más déjame ver si es el puerto password y déjame ver si me acuerdo no no me acuerdo del 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 password y bueno ahí te da una serie de parámetros y funciones en las cuales tú puedes accesar y hacer modificaciones en la imagen de hecho en la imagen no en el composer sino en la imagen del mismo controlador puedes hacer o obligar las actualizaciones o incluso cambiar de carpetas algunos archivos del sistema operativo entonces esto ya es algo un poquito más más complejo igual que el que sí te puedo decir que es un gurú es el barragán este es su chamba ocupa mucho esta esta parte de programación pero él realmente está cambiando de configuración exactamente su chamba es de puro putty ya sabes que no se le da y de hecho esto esto garantiza mucho el 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 comunicarnos con el mismo controlador si nosotros no lo podemos ver aquí en el composer si lo vemos a través de putty ya tenemos una ventaja en la cual podemos reinstalar a través de ciertos comandos el mismo sistema operativo entonces eso lo pueden este por aquí hay varias cosas como reiniciar un controlador con masilla o sea con en modo consola ya viste no les voy a hacer no les voy a no les voy a pedir que me manden sus preguntas acerca del putty porque seguro hay un chingo la neta de las netas no a ver deja ver si es el password que estaba poniendo no si le puse el password ah me faltó el signo de interrogación ay que putty este no es interrogación es exclamación zambudio ahí está ya entré al controlador aquí ya entré al controlador ah pues es que te digo que puede ser este esto lo utiliza la gente de soporte la gente de soporte en control solo zambudio y los chilenos tienen permiso de hacer estas programaciones de putty lo ocupa mucho este soporte en control cuando nos hace referencia que una antena así no funciona algún servicio de música por streaming por ejemplo nos puede decir sabes que es que lo que está dañado es la salida de audio del controlador ni no se puede restaurar este reseteando el equipo entonces es otro yo siento que estás yo siento que estás abriendo la caja de pandora los amigos chilenos nos trajeron a méxico la caja de pandora con esto del putty y me gustaría detenerte ya no le sigo porque no se pongan a jugar con el putty señores no se pongan a jugar con el putty porque van a haber problemas echan a perder el controlador de hecho ahí el amigo chileno pues sí sí es bueno pero si no conoces los comandos o los protocolos pues te arriesgas mucho a dejar inservible el equipo ok pues ahí tienen señores el putty y todo gracias mi critic tienen alguna otra cosa están preguntando cómo pueden ver nuevamente este webinar les dejo aquí en el chat el canal de youtube control for en español ahí se pueden meter y ver todos los videos y cuando se les haga complicado hacer alguna actualización se pueden ahí meter y escuchar toda la plática de Zambudio y los procesos de cómo llegó a la actualización muy bien tienes algo más que quisieras comentar no ya no no porque no voy a hablar de más déjalo así ya en su debido tiempo mantenemos contenido al doctor Zambudio muy bien señores por favor inscríbase al webinar de la semana que entra inscríbase al canal de youtube para que no sé pero ahí está todo el contenido métanse y compártanlo con sus colegas de control for en español mi querido Ariel Lagos te mandamos un abrazo y te agradecemos conectarte desde Chile para hacer este un podcast internacional y cuando la gente me pregunte a qué me dedico les voy a decir que soy un artista internacional tú también Zambudio puedes presumir lo mismo y que nos regalen cafés en Starboard la gente te agradece en el chat y yo les agradezco a ustedes por estar con las dos horas y media tanto de nada dice Atahualpa que somos influencers pues sí pero nada más de sistemas operativos y agregando algo de influencers por favor nunca nunca hagan referencia a que existen videos de YouTube de cómo hacer programaciones porque la programación en real es la que yo les estoy mostrando el configurar un dispositivo IoT no es una programación simplemente es una configuración entonces tengan mucho cuidado también con esa parte porque me ha tocado muchas veces que me llaman y me dicen es que lo acabo de ver en YouTube en YouTube si se dan cuenta muy pocos son los que realmente suben videos de programación entonces no somos influencers somos programadores somos influencers geeks somos influencers geeks muy bien pues ahí están a nombre de los influencers geeks les mandamos un abrazo caluroso gracias mi querido Zambudio nos vemos la semana que entra si tienen algún tema interesante que quisieran tomar aparte de Room Control y Neo mándenos un mensajito y con mucho gusto lo vemos la semana que entra les mando un abrazo disfruten de su fin de semana pónganse hasta los mocos y hasta las chanclas y que sean muy felices gracias Zambudio de que Beto a quien damos ya espero yo regresar ya en septiembre gracias señores por fin tenerte muy bien hasta luego señores muchas gracias bye bye Gracias.